¡Bienvenidas y bienvenidos a Zumba! Se adentraron en ella, tuvieron que resolver unos acertijos y escaparon de ahí. Y la cosa es que esto ocurrió en mitad de la noche. Por tanto, no pudieron descansar debidamente y además salieron sucios de mierda, literalmente. Y lo último, justamente donde lo dejamos, para volver a recontextualizar un poco, fue con los personajes yéndose a bañar, literalmente, para quitarse toda la suciedad de encima y ver qué trabajillo les depara en esta ocasión. Vale. Estamos en el gato. Deben ser las seis de la mañana o algo por el estilo. Y... no, quizás un poco más tarde, las nueve. Eh... está bastante... poblada ya la taberna por abajo. Debe estar nuestro queridísimo Leaf atiborrado de trabajo. Y... eh... la cosa es... habéis subido, entiendo que os habéis turnado para quitaros la mierda. ¿Vais a hacer un descanso? ¿Vais a acabar de dormir lo que no habéis dormido? ¿O vais a tirar con lo que...? Dormir. Sí, sí. ¿Alguien no va a dormir? Yo creo que... Sopa lleva toda la noche lavándose las manos y oliéndolas y volviéndolas a lavar. Y... y... y en algún momento va como a, no sé, a Kualu o a Nils y dices, no, no se va, no, no se va, y vuelve al baño. Sigue lavándose las manos. Eh... así, y se pasa toda la noche así. Vale. Igualmente, eh... puedes hacer un descanso largo en caso de que quisieras, a no ser que esto estés diciendo que no quieres hacerlo. Eh... no importa. Estáis en... en una casa. Eh... ¿El resto vais a todos descansar o... simplemente vais a hacer tiempo hasta que los otros se despiertan? Mis cuatro horitas de trance. Vale. Genial. Pues la cosa es, Nils, ¿vas a dormir en la bañera? Porque seguramente te la han dejado... No, hoy no. Vale. Pues... Hoy es marro. Al... al salir de la... de la bañera, el... me imagino que podría ser que el último fuera Kualu, ¿no? En plan, a lo mejor... ¡Opa! Le mandaba Nils a parla. ¿Por qué hay dos Nils? ¿Por qué hay dos Nils? No sé, hay un impostor, vale. Uno es el animatrónico. No se ha seguido. No, no, ya está, ya está. Nils habrá dormido en su cama... eh... de... de invitados. O sea, de invitados, la sub-habitación. Lo que pasa es que nunca la... nunca la había usado. ¿Está animo aquí? La cosa es que... no. Cuando llegas, no está animo. No, no hemos podido despedirnos. Eso, por eso. ¿Ha dejado algo como una notita o algo? No, no hay nada. ¡Oh! Simplemente la habitación está vacía cuando quizás te esperabas a tu mecánico compañero. Y Kualu y Sopa, y bueno, y Nils también al salir, como sale y está en el piso de arriba, no hay problema. Bueno, Sopa no, porque duerma abajo. Y Kualu realmente hacia arriba, pero cuando subes Kualu vas a darte cuenta de que Nior no está en la habitación. Y vas a escuchar en el piso de abajo jaleo. Está como, bueno, chillando. Escuchas también a Pedrolo hablar, a Princesa Ladrar. Así que te imaginas que debe estar jugando. No sé si vas a irle a saludar o vas a descansar y ya, si eso, cuando te despiertas. Sí, o sea, entiendo que sí, que Brava baja, va a intentar bajar, como un poco asomándose a... Lo máximo posible. Y le dice, oye, parece que os lleváis muy bien, ¿no? Le dice a... A mí. Sí, es genial. ¿A que sí, Pedrolo? Oh, sí. Uf, uf. Y está ahí como, pues que ha cogido Nior como una especie de... Como unas ceras y le ha pintado a Pedrolo por todas partes, pues unas gafas, le ha pintado como un bigote, bueno, le está haciendo garabatos por todas partes y Pedrolo no entiende nada, pero se lo está pasando en grande. Lo bueno es que Nior le entiende también, porque también habla terreno. Y eso, y princesa se la va tirando encima a Nior y Nior está como, no, princesa, y la va como apartando y le hace como un mata leones y la vuelca por ahí y se revuelca por el sofá y, bueno... O sea, realmente baja y como un poco adoptando este rol de padre que intenta tener con Nior, como que quizás solo baje a echarles un vistazo. Como que en... Sí, a ver qué tal están, pero realmente sí que me imagino a Kualu quizás con Sopa, con Don Somé, pasando un buen rato, mientras que los demás se duchaban, porque claro, Kualu ha sido el último y se ha tirado un buen rato escuchándole quejarse del tufo de sus manos. De hecho, Sopa te ha dado... O sea, te ha puesto una botellita en la mano con un ungüento, ¿no? Y te dice, por favor, me he despellejado las manos, ¿me podrías poner esto? No siento los dedos. Veo tus manos reventadas. Están en carne viva. Te echa el bote entero de un ungüento. Se cae todo hacia el suelo, todo aceitoso. Bueno, no pasa nada si se cae. ¿Me podrás hacer un masaje en los pies con él también? Bueno, eso lo vamos hablando, ¿vale? Pues una vez limpio, Kualu subirás a tu habitación, te tumbarás en tu hamaca. Y serás también el primero en despertar, ya que Mior, al cabo de unas horas, verás cómo... Escucharás cómo abre la puerta y se acerca hacia ti y te salta encima. Y como que casi que vuelca la hamaca. Y empieza, Kualu, Kualu. Oye, Mior, no es que estoy descansando. Espérate a que me despierta al menos. Lo que llevas muchas horas fuera. ¿Qué ocurre? Me aburro. ¿Tienes a Pedrolo por ahí? Sí, pero ya he jugado un montón con él. Quiero estar contigo también. ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde habéis estado? Todas estas horas y este tiempo. ¿Quieres que te cuente la verdad? ¿O la verdad para alguien de tu edad? Se queda así como pensativo. Pero no... Vosotros... Me dijo Liv que habíais ido a buscar a Liv. Ay, a Liv, perdón. A Nim. Que estaba en... Bueno, ya no está, pero... Me conocí. Sí, bueno. Empezó por ahí la noche. El día, mejor dicho. Y sí, fuimos a una especie de lugar en el... Y empieza a intentar explicar qué es el... 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 Pues... Pues piensa que estamos como en la Tierra, ¿no? Y debajo hay como ciudades subterráneas y cosas así. Y hay unos nuevos que tienen como cosas mecánicas. Y ahí estaba Liv. Y fue... Fue interesante. Fue... Bueno. ¿Y puedo ir yo? No. ¿Por qué? Porque hubieron muchos problemas con piedras voladoras asesinas y cosas así. Y no quiero que te pase nada. ¿Piedras voladoras asesinas como las de las leyendas? Sí. ¡Hala! Pues sí que es peligroso ese sitio. ¡Polín! Sí, sí. Sí, de hecho... De hecho... Y quizás señale alguna cicatriz o algo que se haya hecho. De hecho, mira. Mira lo que he hecho. Mira lo que me ha pasado. ¡Qué, hala! Y empieza a... Ah, ¿puedo...? ¿Te duele? Y toca así como con un dedo. No, no duele, no duele. Tranquilo. Le duele. Entiendo. Está como la costra cristalizada quizás como con... Sí, sí, sí. Como con cristales, sí. ¡Hala! Otra más. Siempre supe que eras un guerrero bravo. Bueno. Bueno. Ya sabes que no hay otra opción. ¿De dónde venimos? Yo creo que tú vas a ser mejor que yo. ¿Qué? ¿En serio? Claro que sí. Pero tienes que entrenar. Y no te veo entrenando. Solo te veo jugando con Pedrolo y con... Bueno, levantar a Pedrolo... Princesa. Y a Princesa. Los levantas a la vez. Bueno, sí. A veces. Pero ya. Y ves que miras así como hacia abajo. ¿Lo ves? Yo a tu edad no podría ni con la mitad. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? En serio, en serio, en serio. En serio te lo digo. Pues necesito una espada. Como la tuya. ¿Puedo hablar con los demás? Quizás te puedan conseguir una espada. ¡Toma! Mi primera espada. O puedo ir a comprártela. Pero tienes que prometerme que no vas a hacer nada malo con la espada. No, te juro que no mataré a Princesa. ¿Puedo ir a Insight o algo? Esa sí me está mintiendo. Sí, sí. Tira, tira. Si quieres. Bueno. Koaloo pone el... A Princesa ahora sí que no va a morder. ¡Saidai! Hostia, vaya mierda de tirada. Parece que lo hice completamente en serio y empieza... ¿Qué cara se te ha quedado de tonto, Koaloo? Pues ¿cómo le voy a hacer daño, Princesa, hombre? Bueno. Claro que no, practicaré con Pedrolo. Vale, pues... Con Pedrolo sí. Pero cuidado, a ver si lo vas a riciar al pobre. Pero si es una piedra. Ya, pero te puedes cargar tu espada, ¿sabes? Ah, no, entonces no. No, no. ¿No has visto nunca una piedra... Una espada rebotar en una piedra? Se rompe, se hacen ñicos. Ah, pues no. Es que tampoco... Por eso somos los más fuertes. Claro. Y señalar su bíceps así. Ni una espada puede con nosotros. Claro. Vale. Pues, ¿me comprarás una espada? Sí. Guay. Y me vas a enseñar a usarla, ¿no? Ya no tenéis que ir a ningún lado, ni nada, ¿no? Bueno. Supongo que por un tiempo estaremos aquí un poco más. Toma. Pero... Sale corriendo directamente por las escaleras. Voy a tener una espada, voy a tener una espada. Y se va corriendo por ahí pegando. Veis a Kualu como socialmente agotado, sin saber cómo lidiar esto bien, hace... Y se vuelve a tirar a la maca. Y baja corriendo y escucháis un pum, 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 pum por las escaleras. Y va hacia la puerta de Sali y empieza a picar. Sali, Sali, ya no hará falta que me salves más. Tendré mi propia espada. Y va despertando a todo el mundo avisando que va a tener su propia espada. ¡Señor Somé! ¡Señor Somé! Y va reventándola a la maca. ¿Qué le haces? ¡Me van a comprar una espada! ¿Y a mí qué coño me importa? ¡Toma! Y se va para abajo. Y... ¡Pedrono! ¡Pedrono! ¡Me van a comprar una espada! Y no la puedo probar contra el tipo que se romperá. No sé. ¡Que es una espada! Y mientras sigue armando jaleo, pues os va despertando a todos y... Bueno, la alegría de un niño, ¿no? Os despierta. ¡Qué mejor! ¡No! Muy bien. Pues podéis levantaros tranquilamente y decirme a ver qué vais a hacer. ¡Kualu! ¿Cómo que le vas a comprar una espada al niño? ¿Vos a decir que he bajado? Sí, ¿no? Pues... Bueno, fuiste tú el que sugeriste que el niño podría participar en algo, ¿no? Sí, en la cocina. Pero es que no quiero que trabaje a su edad. ¿No lo entiendes? Ah, pero una espada sí, ¿no? Puede ser aventurero. Hombre, por supuesto. Yo a su edad ya tenía... No me entiendes, un trabajo. Ya iba a dos espadas. No, aventurero no es un trabajo. Ahora pasa una. ¿Cómo puede ser que ya has empeorado? Porque ahora la mía es muy grande. ¿Sabes? Bueno. ¿Qué te parece una espada que corta mucho pero solo patatas? ¿Sabes? Tengo una espada legendaria hecha por mi padre. O sea, forjada en el horno de esta taberna. Y que corta patatas de puta madre. Nunca se le va el filo. Sally, estaré escuchando esta sarta de gilipolleces que suelta la sopa por la boca desde el otro lado de la puerta. Me imagino ya a punto de asomar. ¿A punto de dormir o a punto de levantarme? No, de levantarme. O sea, te han despertado ya. Ya os sabéis. Ya habéis acabado el texto. Así que me imagino ya como levantado de la cama en plan... Perdón, perdón. No, no, no. Continúa. No, te leíste a Don Somer. Bueno. Podemos verla. Podemos verla, ¿no? Esa espada. Se piensa que de verdad estoy hablando de una espada. Y salía abre peinándose un poco. Koalu, ¿qué te quieren meter en la cocina? ¿No te das cuenta? No. Yo pensaba que quería darme una espada para... ¿Te imaginas a Don Somer con una espada? Como una espada corta. Buenos días, por cierto, Salia. Días. Sí, ¿qué hora es? Claro. Bueno, ahora ya está... O sea, a ver, si eran las nueve, pues diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, son las cinco de la tarde. Nos acabamos de levantar. Buenas tardes. Buenas madrugadas. Me siento como cuando iba todavía al colegio de arte. ¿Te despertabas tan tarde todos los días, Nils? Mi maestra me hacía hacer unas cosas. Así como petición, si vamos a mantener toda esta jauría aquí dentro conviviendo con nosotros, al menos habrá que enseñarles algunos modales. Por el ruido y esas cosas. Nuestros trabajos nocturnos no se llevan bien con el que perturben el descanso. Por eso mismo hay que dar una espada y así estar entretenido. Lo que hay es que abrirle la puerta. Sí. Me puedo imaginar quién ha sido. Un poco pequeño para que juegue con una espada, ¿no? O no. Bueno, realmente sí, pero... Con espada o sin ella, déjale que salga. Que moleste por las calles de Waterdeep, no aquí dentro. Pero ¿y si lo raptan? ¿Y si le pasa algo? No puedo evitar eso. No puedo hacer eso, Salia. Pero ¿qué visión tienes tú de Waterdeep? Claro, Kualu. ¿Quién va a secuestrar a ese niño? Joder, estaba secuestrado cuando lo encontramos. A ver, viendo lo que hemos visto de Waterdeep últimamente, yo no lo quito de las papeletas. Que le pasará algo. Claro. ¿Qué probabilidades hay de que le secuestren dos veces? No lo sé. Tranquilos. El niño puede salir a la calle mientras yo duermo. El índice de criminalidad de Waterdeep baja. Escucháis las escaleras y sube el if. Todo esto, Salia, hace el descanso largo. Y sube el if, las escaleras. Y es como... ¿De qué estáis hablando? Mira, sabéis que mejor no me lo digáis. Mientras dormíais ha venido Mira y se ha llevado a vuestro amigo el autómata. Anda, mira tú. Nunca mejor dicho. Bueno, simplemente que os ha dejado en la biblioteca la siguiente llave, solo para que lo tengáis en cuenta. Y las escrituras de la taberna, ¿no? Ya ni siquiera se molesta. Para que las firme yo y... Sí, sí. Me ha dicho que las ha ido a buscar. ¿Mi munición? Ah, vale. Ahora que lo dices, sí. Tu munición sí que está. ¿Y las he levantado tímido la mano? ¿A mí me ha traído algo? Lo siento, Nils. No te ha traído nada, pero... Bueno, da igual. Y se queda así como... Que ahí dicen, no he encontrado nada. Sí, Sopa, no. Es que las escrituras están guardadas. Es algo complicado. Las están buscando. Vale, vale. Espero tenerlas a la próxima. No vas a ver las escrituras en tu vida, Sopa. En fin. Respecto al otro temita que me concierne a mí. Nuestro amigo, el que está ahora mismo encargándose de todos los clientes. ¿Tenéis algo? No. ¿Nada? Aparte de lo que te dijimos, no. Oye, si un día no tenías prisa. ¿Por qué ahora...? Porque me empieza a inquietar la idea de que cada vez este lugar está más poblado. Hay gente haciendo ruido. Y ese tío sea un espía. A ver, lo bueno es que es... Se queda así y dice, ¿en serio es un espía? Te lo confirmamos que sí que lo era. Vale. Sí, por cierto. Estaba intentando rezar para que no lo fuera, pero... Por lo visto, los dioses se han decidido abandonarme una vez más. ¿Nos habéis hecho amigos? A ver, es un tío majo, pero claro, si es un espía, pues... Será todo mentira, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pero... ¿Pero si le matamos? ¿Qué amigo suyo? ¿Podrás sacarle algo? Don Somé. Pero... A ver... ¿Y si le matamos? Es un espía, está aquí para dar por culo. Sí, y que venga su jefe a por nosotros, Don Somé. Te escuchas cuando hablas. Bueno. A ver, si hay un espía es porque está intentando sacar algo. ¿Qué está sacando? Pues algo relacionado con vosotros, seguro. No va a estar en espía a mí. Claro. No sé, ¿tienes algo que ocultar, Liv? ¿Tienes una segunda vida? No. ¿Tienes una novia poderosa? Espera, a lo mejor es de los impuestos que... Es que no sabéis cómo están los impuestos últimamente en Waterdeep. Están totalmente descarriados. Es una locura. ¿En serio? ¿De fraudas? No. No creo que... Estás cometiendo evasión fiscal, Liv. Pero sí, Don Somé, tú llevas haciendo eso años. Y no te ha pasado nunca nada. Liv. Hijo mío. Iba a darle un abrazo. Y tú... Sí que has aprendido de mí. No, Somé, Somé. Estoy hablando para ver si podemos encontrar buena manera de apaciguar a los buitres de los impuestos. ¿Vale? Porque es devencial. Pero bueno. Eso es lo único por lo que podrían estar investigándome. Supongo. El espío no es por ti. Déjate de... Películas, Liv. Es por nosotros. No todos los días. Cuatro personas mueren y vuelven a la vida para hacer trabajos que nadie quiere hacer. Está cantado. ¿Entonces creéis que es el detective? No, porque se escondió de él. Os... No lo sé. ¿Dalakar se escondió del detective Barnibus cuando vino? ¿No os acordáis? A la que lo vi entrar por la puerta se metió en la sala donde está el pocho. Es verdad. Cierto. Entonces quizás lo que está diciendo tampoco es muy legal. Así sabemos que no es espía de la orden de protectora de magos de Waterdeep. Es un paso. Bueno, hemos descartado una facción. Suerte que no hay más en Waterdeep. Bueno, puedes descartar unas cuantas más. Todas las que están al lado del orden y la ley. Eso es cierto. Shalia, 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 una cosa. ¿Y si se la devolvemos? ¿Y si espiamos al espía? ¿Crees que podrías seguirle por la noche sin que nadie se enterara? A ver, eres menudo y ágil, pero claro. ¿Y tú eres la víbora negra? Un paseo por tejados. Lo has hecho mil veces. Unas cuantas, sí. ¿Te pasearás por tejados, Shalia? Bueno, como sea, pero recordad que tenéis otro trabajito. No quiero que Miriam me venga a pedir no sé qué y no lo tenga. Tú siempre tienes lo que ella necesita, ¿no, Liv? Solo parte de ello. ¿Solo parte? Pues te digo una cosa. Si usas todo, te lo pasarás mejor. No, lamentablemente la otra parte sois vosotros. Ah. Vaya. Le gustamos a Miriam. Espera, ¿que Miriam quiere qué con nosotros? Que trabajéis para ella. ¿Sabes lo que va a hacer con Nim, por cierto? ¿Trabajar cómo? No tengo ni la menor idea. Espera, ¿qué va a hacerle a Nim? Qué poco curioso eres, Liv. Ella, no compartimos ese tipo de cosas. Ella me ha dicho que su vida laboral es secreta y privada y yo no voy a excluirme en sus asuntos. O sea, compartís fluidos pero información no. Es una manera de verlo. Lícito. Cada uno se divierte como quiere. Yo no me meto. En fin. Me voy para abajo. En cualquier caso, no me fío. No quiero que se ponga a leer. A ver cuánto facturamos. Y se va refunfuñando hacia abajo. Escucháis a Liv gritándole a Björn. Bueno, gritándole pero diciendo a ver, por favor, necesito un poco de silencio. No puedes tirar a Pedro o no por el suelo porque resuena todo el piso de abajo y los clientes se ponen nerviosos. Vale, perdón, Liv. Vale. Kualu, habría que educar un poco a Míor por tema de convivencia y demás. No quiero que tampoco la gente se preocupe por sonidos en la taberna y quiera indagar más de lo que ya están intentando. ¿Pero quién querría subir la taberna? ¿Cualquiera que esté escuchando que se están cayendo los techados o los muebles arriba? Claro, ¿y si le damos un hobby que no sea luchar con la espada luego que haga menos ruido? O lanzar a la puta piedra esa que trajimos. Neil, ¿tú también quieres que se ponga a pelar patatas? No, yo sugiero yo que sé leer, pintar. ¿Tú crees que Kualu puede enseñarle a leer a Míor? Perdona, ¿me estás llamando en alfabeto, Don Somé? Eso es un poco... Kualu, Kualu. ¿Cuántos libros te has leído en el último año, Kualu? A ver, ¿cuentan el folleto de la carta de la taberna? Pues creo que ninguno. No, libros sin dibujos. Sin dibujos, además. Pues creo que nunca me he leído un libro. Mira, pueden aprender a leer juntos. Es una buena actividad. O que salga a la calle, haga amigos. Y haga maldades. Todos hemos hecho maldades de niños. ¿Le falta eso, quizá? Salía. No sé, sabiendo lo que hay bajo la ciudad ahora. Ya, no sé si me fío de dejar al pobre niño. Claramente, la mejor opción es que pele patatas. No, es que la verdad que me... Estoy empezando a pensarlo, ¿eh? ¿Podrías enseñar a pintar, Neil? Yo le puedo enseñar a pintar. No creo que le guste, pero... Bueno, pero... Si le enseño lo que yo hago, quizás le guste. Bueno, pero solo la parte de pintar. No la demás, claro. Pero no dices que tiene que hacer maldades. Eso viene con los años, Salía. Vale, vale. Lo digo porque... Ya que estamos hablando de si es pequeño o grande, para qué, según qué cosas... Yo ya bebía a su edad. Ah, entonces, Neil. El pack full experience. No hace falta tampoco que le enseñe a beber, pero... ¿En qué quedamos, Koalu? ¿Y a qué edad te pusieron... ¿A qué edad te dejaron plantado en el altar, Koalu? Aquí está el gracioso. ¿A qué edad dejaste de mirarte en el espejo, Don Somé? ¿Ya está? ¿Es esto insulto? Sí. Sigo mirándome en el espejo cada día. ¿Te gusta lo que ves, Don Somé? ¿Hay a quien le gusta? O sea, que no a ti. Bueno, el otro día me dijeron que los animales antropomórficos son muy populares en ciertas esferas de Waterdeep. Neil se queda como con cara de... Me gustaría no haber sabido eso. Bueno, ya lo sabía realmente. Me ha tocado alguna vez hacer comisiones de las que no estoy muy contento. Pero lo había bloqueado un poco de mi memoria. Uy, estaría interesante ver eso, ¿no? Bueno, no tienes ninguna manera de enseñar algo de tus obras, ¿no? A ver, quizás si vas a algún cuadro, perdudo que esos cuadros estén a la vista general. Claro. Oalo, si quieres le he pedido a Neil que me dibuje. Y te regalo el cuadro. Sería algo interesante. Y no te importa que te salga un sucubo al lado por mí, ¿vale? Podrías dibujarle como músculo. Podrías dibujarme así como... Sí. En contraposto así como con los músculos marcados. Y azafrán encima. Y a orégano. Sale por detrás, orégano. Y pues así un poco como... Lo veis ahí como saliendo casi entre el debajo de la falda de esto por debajo de esto. Don Sommé, ¿por qué siempre te olvidas de orégano? ¿Por qué siempre te olvidas de orégano? ¿Por qué siempre te olvidas de orégano? Es algo que intento hacer de forma activa. Olvidar a orégano. Sabes que es imposible, ¿no? Bueno, pero yo sigo intentándolo. Lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, quizás cuando por fin acabes con Emos, como dice la profecía, orégano se va. Le miro, miro a orégano. ¿Tú qué opinas de Emos? Te mira con la mirada a las millardas. Pero no de trauma, sino de estupidez absoluta. Le cojo así un poco y le miro. Emos te daba algo de comer. Y le agito así. Y le hace... Y ves que en la lengua, la gema. Incrustada. Sí. Les tiro de la lengua. Que es como muy elástica, ¿no? Y miro la gema muy de cerca. ¿De dónde sacará Emos esta cosa? ¿De las minas? Pero que en las gemas estas te hacen inmortal. Yo sigo sin entender... Y lo paga hasta con un pez. ¿En qué momento... Conoces a alguien... Que nos mete a todos en una taberna... Con animatrónicos de nosotros... Me mete una llave por la boca... Me hace cagar la llave... Y hemos pasado todo esto... Como si fuera algo normal. Salia Nils. Sí, yo todavía estoy pensando... En el caballo... Errata... Extraño. ¿Por qué lo nombráis? Dios. Qué miedo. Pensaba que simplemente era... Una pesadilla que en mi mente había... No, no, Salia. Mira... Puedo recordar muy bien... Tú... Haciendo algo... Con tu brazo... Ojalá no haberlo visto. Hostia, Salia... Le metiste la mano en el culo. Oye... Vosotros todavía lo leéis... Porque es que no se me va del pelo. Lo tengo en un poquín... Lo tengo como con... El color marroncillo aún. ¿Podemos parar de divagar... Y de recordar lo que hicimos anoche? La verdad... No hay nada de lo que enorgullecerse... Pero... ¿Podemos continuar... Con nuestra vida? Y olvidar... Olvidar... La mierda de noche? Qué graciosa. Qué os hace... Miramos el... Siguiente trabajo... Que Mira nos ha dejado ahí... O... No sé... Preferís dedicar el día... A otra cosa... Como a... Tratar de olvidar... La noche de ayer... O ambas... Lo que quieras... A ver... Nils, tú tienes experiencia... ¿Cuánto alcohol haría falta para olvidarla? Ah... Empieza a contar... Pero tú apuestas... Sopa y sumo más... Si haces esta combinación de licores... Quizás tienes suerte... Pero a mí... A mí no me ha funcionado muy bien... Me acuerdo de muchas cosas todavía... Yo veo tu apuesta... Sopa y... Aún... La aumento... Podemos ir a... Preguntar a... La dueña del herbolario... Que tenemos aquí al lado... El dueño... Le dueñe... Para... Le he comprado... Le he comprado hierbas alguna vez... Podemos... Preguntar... Entrando... Preguntando... Si hay algo que te haga olvidar... Algo te hará... Además... Es como que... Hablando de la misión... No... Ya como que mira... No nos respeta... No... Ya ni siquiera viene a hablar con nosotros... Ni se proyecta en nada... No... Se lo dice a NIMH... Se ha aprovechado... Se ha aprovechado que estábamos durmiendo... Para llevarse a NIMH... Sin una... Despedida... A lo mejor también es porque nos hemos despertado... A las 5 de la tarde... Puede ser... Bueno... Pero podría haber avisado... Nos hemos dormido... Nuestro turno... Yo le he quitado el sueldo a Kualu... Por cosas... Por... Por cosas mucho más leves... Ya... Ni tan leves... Entonces... ¿Qué? Pero... Mira no nos paga... Eso para mí tampoco... Yo voto que... Con las horribles misiones y cosas... Que vemos cada día... ¿Qué mejor que hacer otra misión para olvidar la anterior? Refugiémonos en nuestro trabajo... Hombre... Es que la noche de ayer casi me hizo olvidar... Cuando tirasteis a Pedrolo sobre esa anoma... O sea que... Sí... Es un buen método... Eso aún fue ayer... ¿No? Sí... Se siente como si hubieran pasado semanas... Es cierto... ¿Qué vida llevamos? ¿Qué estamos haciendo? No sabría decir si... Me gustó... El día de ayer o no... La verdad... No sé si me alegro de tener... ¿Acabaste con Lord Ilzimer? Sí... Hice mi primera... Mi primera muerte... ¡Ey! Es verdad... Cobrándote ventaja... ¿Cómo se siente? ¿Cobran las demás? No especialmente... ¿No te hace sentir ahora como que tienes... Algo que muchos no tienen... Que te hace sentir... Superior por encima del resto? ¿No te... No sientes como que tienes... Un derecho como divino... Sobre los demás... De poder elegir... Lo que... Los dioses hacen... No salia... No soy psicópata... No... No tiene nada que ver con eso... Sino... Como deshacer la obra de cualquier dios... A quien cualquier pobre infeliz le reza... Es como... Sí, sí... Te doy la vida... Pero también te la puedo quitar... Tengo... Estoy un escalón por encima... Como jugar a ser dios... Exacto... Me gusta esa reflexión... No... No quiero... Cuanto más tiempo estoy con vosotros... Bueno... Contigo no, Nils... Perdón... Más... Agresivo me siento... No quiero seguir matando a nadie... Por favor... No es bonito... O sea... Eran ratas... Convertidos... No... Humanos convertidos en rat... No lo sé... Lo que era eso... Pero... Me alegro de haberlos matado... Porque no era una cosa normal... No te ofende a todos a mí... Pero... Yo no sé si me alegro... Porque... Y si vienen a nuestra puerta... Mirando a ver quién les ha matado... ¿Sabes? O sea... ¿No contamos esto? ¿No contamos esto como la primera muerte? ¿Eso me estás diciendo? ¿Estás poniendo excusas? Que si los goblins... Que si las ratas... Es verdad... Siempre pongo excusas... No, no... Por mí no hay problema... Habrá más situaciones... Créeme... Como si te lo he de dejar... A punto de caramelo... De hecho no... O sea... Es como que... Estás intentando siempre buscar el momento... Para matar a alguien... A algo... Salía... Yo creo que solo nos he defendido... Pero si has ido a salas... Que ya nos... De las que nos habíamos ido... Para matar al pobre señor... Que... Habíamos dejado vivo... ¿No te acuerdas del cultista ese? Sí, pero no le importó... Que matase a su amigo... Que estaba mal de la cabeza... Al final mataste a ese cultista... A los dos... No escuchaste el tiro... Pensaba que estaba practicando... La víbora negra... Y el goblin... Silencioso... El goblin... Bueno, el goblin está bien muerto... ¿No? No sé... Dímelo tú... ¿Cuál? ¿No? Mira a Nils... Convocando... Bueno... Le mató a Salia también... Por eso... No siempre vas a poder usar esa excusa... Cualu... De escudarte en que lo ha hecho la víbora negra... Algún día te tocará arrebatar una vida... No, no... Tengo el... Peso de conciencia de haber matado a... A esa criatura... Ratuna... Humanoide... Claro... Es un 3x1... Y mataste a ambos... Y no sé qué era lo tercero... Un... Era un Lorde Waterdeep... No sé si estaban esperando... A agrandar la familia... No, era... Era el padre... Era el noble... Que nos condenó a... Los tres a la muerte... Pero crees que el padre y los hijos... Ya sabes... Nils... Estás yendo ya demasiado lejos... ¿Eso se hace también? Sí, Nils... ¿Qué haces pensando en eso? Y... Sabemos que lo de los hijos... Sí... ¿La verdad? ¿Por qué descartamos al padre? ¿El padre también? Bueno... No sé... Pensaba que eso no entendía... De verticalidad en el árbol genealógico... Pero bueno... Por culpa de él morimos también... O sea que... Mira... Kualu... Has matado a tres personas... Y Lorde Ilzimer... Nos mató a nosotros tres... Así que te has cobrado venganza... Por ti... Por mí... Y por Nils... Ya... Bueno... ¿Y por Shalia no? ¿Por Shalia no? Shalia no tenía nada que ver... Con Lorde Ilzimer... No... Yo llegué a esa celda... Por muchos otros motivos... Fue como por suerte... ¿No? Te podía haber tocado... En otra celda... ¿Qué te llevó a esa celda? Acabaríamos antes... Y te cuento... Que no me llevó a esa celda... Pero al final ostentaba tantos crímenes... O que te pilló... Ah... Un duelo... Un duelo... De orgullo... ¿Contra quién? Bueno... Esto es una larga historia... Dejémoslo en que hay un tío por ahí... Que se cree mejor tirador que yo... Y también va por los tejados... Aseteando a la gente... Y haciendo trabajos... Es de la red negra... Total... Que se piensa... Que es mejor... Que la víbora negra... Haciendo su trabajo... Y no es así... Y se lo traté de demostrar... Pero el... Malnacido... Estaba simplemente... Poniéndome una trampa... Para que cayese... Y apareció la guardia alada... Para capturarme... Una encerrona... Vamos... Cuanto... Tenga... Un momentito... Meteré sus ambas... Sus... Ambos colmillos de orco... Por donde le quepan... Oye... Salia... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sobre toda esa vida... Y tal... Es... No... Sí... Es broma... Claro... No, no... No te lo voy a hacer... ¿Cuál es tu duda, Kualu? Da igual, da igual... Ay, vamos... ¿Ahora me vas a pagar con la misma moneda? ¿La de intrigarme? Solo quería preguntarte... Si... Eras feliz... Teniendo esa vida... ¿Dudas que todo esto sea un personaje o...? O que muestre por fuera... Estar siempre tan radiante y por dentro estar podridas... Las entrañas o...? Suele... Suele pasar, ¿no? Entonces... Estaría... Dada algún vicio o algo, ¿no? O simplemente... ¿Crees que no tienes un problema con matar gente? No quería... Ir por ahí... Ni menos herir... Herirte, Nils... No... Olvídalo... No sé, pero al menos... Yo no voy matando gente... Como mi trabajo... Exacto... Quizá tu vicio sea ese... Estabas más... Salia, estabas... Estabas más feliz... Por mi primera muerte... Tú que yo... Igual... Tienes que hacértelo mirar... No quiero tampoco... Juzgarse, ¿sabes? Pero... Claro, Salia... ¿No será que quieres arrastrar a todo el mundo al mismo pozo oscuro que ti? ¿Visto así? Puede que tengáis razón... Entonces... Debería... Ir a algún profesional y contarle todo esto... Y que me... Ayude... Por ejemplo... ¿Y me desintoxique del mundo de la sangre? También podemos hacer la misión y después fumarnos un porro... Me parece... Que debería ser... Me parece... Que debería ser... El Open Lord de Waterdeep... Es que veo a Nils un poco con... Con ganas... ¿Las hay, Nils? A ver... Después de lo de anoche... Pero no estábamos diciendo de desintoxicarnos... Pero de otras cosas... Claro, esto no cuenta... Me has hecho pensar... Después de la misión... Demostra una visita a nuestro vecino... Si te fuimos un porro y bebes alcohol... ¿Qué es lo que pasa? Es una experiencia... Escribe la Nils... Ya nunca lo he probado... ¿Cómo es? ¿Qué sientes? Bueno, pues mira... Es que el porro es un tranquilizante... Y el alcohol... Es un... Depresivo... Depresivo... Ah, o sea... Como tú de normal... A ver... No, tú no estás calmado... No... No... Lo que pasa es que... Pero estoy gritando por dentro siempre... Ah, vale... Genial... Te miro con mis ojos... Súper blancos... En plan ahí... Oye, yo recuerdo una vez que tuve que entrar y cepillarme a un tío... Cepillarme, hablo de... En un club y allí no dejaban entrar armas ni nada... Y tuve que usar una combinación de varias drogas... Así tener cuidado cuando hagáis esas cosas, ¿eh? Que nos quedan trabajos por hacer... Pero, ¿qué pasa? Que te puedes quedar... Bueno, para cada... Para cada raza de los... Para cada raza las combinaciones son distintas... Ah, sí... Por ejemplo, a mí hay algunas cosas que se me diluyen muy rápido... Sí... Que te dejan tieso como Pedrolo o Kualu... Vamos... O como... Los Goblin... Todavía peor... Claro, imagino que los elfos... Tendréis algún tipo de resistencia quizás a los... Alucinógenos... Y recalmantes... Por esto de que no dormís... Uy, tiene sentido... Realmente... Me muero de ganas de probar todas estas cosas... Y contestaros... Luego comparamos notas... Sí, que nos dé un surtido completo... Y ya hacemos una... Hacemos una degustación entre todos... Buena idea... Ah, sí... También sabemos a quién tiene debilidad a qué... ¿Te apuntas, sopa? Ah, bueno... Yo... Pensaba coger todos los ingredientes que me toquen a mí... Y usarlos para hacer varias pociones... No, hombre... La idea es... Que terminemos todos piojos... Bueno, pero... Las setas estarán bien... Pero las setas mágicas están mejor aún... ¿Nunca te has colocado? ¿Sabes que puedo hacer...? No, no... Shalia... ¿Puedo hacer mezclas de setas normales, mundanas... Y luego meterles magia de ilusión y magia de encantamiento... Y hacer que tu trip sea tres veces mejor? ¿Pero eso te las tomas tú también? Ah, no... Yo solo lo vendo... Pero, don Somé... Si tengo que esperar a que cojas las setas... Las transformes... Y me las des... Es que no sale a... No renta, ¿sabes? Cuando me lo deis... Solo necesito ocho horas... ¿Ocho horas para un pelotazo? No, además hay que apoyar a los negocios locales... Yo iría... A nuestro vecino... Y así las tomas tú también... Claro, no quieres conocer... Qué efectos tienen en tu... Eres un hombre rata... No tienes curiosidad... No sé cómo afectarán... Los alucinógenos a un licántropo... Claro... ¿Creéis que si... Que si alucino con la luna... Me transformo en rata entero? ¿Cómo entero? Hombre, claro... O sea, la mayoría de licántropos... Tienen como una forma básica... Y una forma animal completa... Yo estoy atascado en el medio... O sea, ¿teraster chiquitín? No lo sé... ¿Y podremos ponerte encima de azafrán? Nunca he conseguido desbloquear... La forma de rata completa... Estoy atascado del todo... Quizás eso te da nuevas percepciones... Quizás ese bloqueo desaparece... Cuando nos hayamos tripado... Todo lo que nos dé... El... Compañero... Me lo... Me lo pienso... No había pensado en este ángulo... Bueno... Queda pendiente... Pero... Ahora... ¿Qué? ¿Hay curiosidad de saber... ¿Qué trama mira esta vez? Vayamos a ver... Vayamos a ver... Venga... Vamos a verlo... Vamos a mirar... Pues... Encima de esta mesa de aquí... Tenéis... La caja de música... Y una llave dorada... Que... Está posada justo al lado... Y la llave... Es esta... Vaya tú... Las rewards estas que ha dicho el libro... Están por aquí también... Sí... Hay 10 balas... Venenosas... Para ti... Y... Ya... Y... Muy bien... Bueno... Pues hagamos esto... Genial... Cojas la llave... Giras... Y se abre... Y veis esa especie de ilusión... De mira... Hola operativos... ¿Qué tal? ¿Cómo habéis dormido? Fatal... Genial... Bueno... Eh... Supongo que... Os habréis dado cuenta... De que vuestro mecánico amigo... Ha desaparecido... Muchas gracias... Habéis hecho un genial trabajo... Ha vuelto sin un rasguño... Sí... Por tu parte... Nils... Recuerda... Vosotros no hacéis preguntas... Solo preguntas sobre los atracos... No las recompensas... Ni siquiera lo que robáis... Bueno, bueno... ¿Dónde están las escrituras de mi local? Estamos en ello... Oye mira... ¿Puedes conseguirme una espada? Eh... Una espada... Una espada... Normal... Bueno... Quizás dos... Una grande y una pequeña... Una para mí... O una espada mágica... Sabéis que tenéis una herrería... Justo... Detrás de vosotros... Detrás del... Pero es que... Todo nuestro dinero va para ti... ¿Sabes? Ay... De acuerdo... De acuerdo... De acuerdo... Imagina... Ya sabes... En fin... Hablaremos de esos términos... En otro momento... La cuestión... Estaréis deseosos de saber... ¿Cuál es el siguiente trabajito... Que tengo para vosotros? Sí... Yuju... También os alegraréis de saber... Que es el penúltimo... ¿Cómo? ¿Así es? ¿Libres? Así es... ¿Así somos libres? Os queda este trabajo... Y el siguiente... Y ya estaréis... Libres... De verdad... Esto sí que no me lo esperaba... Soy todo idos... Genial... Pensaba que nunca se acabarían... Ah... No, no... Hombre no... Si... La bóveda siempre cumple su palabra... Veréis... Eh... Así como Nils... Se preguntaba... ¿Cuál era su propósito... En este grupo? Bueno... Pues... Este es tu propósito Nils... Necesitamos un cuadro... Un cuadro... De tu maestra... Kalein... Sí... Un encargo... Un encargo que... Le hizo el mismísimo regenta de Waterdeep... El Lord Dawel de Berenberg... Es... Un cuadro... Que puede pasar desapercibido... Pues... No es especialmente bonito... Es... Extraño... Eh... Podréis ver una... Una puerta con unas runas... Es un cuadro... Interesante... Y entonces... Se queda así mirando a Nils y dice... La cuestión... Es que desde que... Nils fuiste ejecutado... Kalein se ha ido moviendo de manera... Errática... La teníamos vigilada por si acaso... Pero... Esta paranoica perdida... Se ha escondido en un molino abandonado... En la parte sur de la ciudad... Y ahí... Está... Ese cuadro... Simplemente... Recuperadlo... Es un cuadro... ¿Cómo de difícil... Va a ser este trabajo? No... No parece que mucho, ¿no? No lo sé... Kalein es una persona escurridiza... Supongo que... Una cara conocida puede ayudar a que... Os ceda... Ese... Cuadro... Algo que saber, Nils... De tu maestra... Perdón, ¿qué has hecho? Algo que saber de tu maestra... A ver... Ella me enseñó... Muchas cosas... De las que sé... Por eso... Sobre todo... Con... El tipo de magia que hago... Imagino que ir a por ella... No será fácil... Sobre todo... Si no quiere que la encuentren... A ver... Escondida en un molino... Vamos... Llevamos a la puerta... Le matamos... Y nos llevamos al cuadro... ¿Por qué quieres matar a mi maestra? Pero te cae bien... No vas a hacer eso... No vas a hacer eso... Claro que me cae bien... No crees que... Si... Si usamos la jugada de Pedrolo... Hará... Bueno... Pues... Un cuadro... Un cuadro abstracto en el suelo... Tu maestra... No, Don Somme... Es buena persona... Bueno... No me importa como lo hagáis... La cuestión es que necesitamos ese cuadro... Ok... Ok... Mira... Dalo por hecho... Genial... Pues nada... Eh... Nos vemos... Próximamente... Tenéis un trabajecito fácil... Así que no la cagáis... Si... Tendréis una espada... Dos... Vale... Dos... Una grande o una pequeña... De acuerdo... Lo tendremos en cuenta... Pues nada... Peñita... Algo más... No queremos que haga daño a nadie el niño... Pero pintarla... Para que no parezca... Yo quiero ropas del archimago... Es... Vale... Sí, sí... He apuntado todo... Mira... Lo estoy apuntando aquí... Y veis que... O sea... En la ilusión... No se acuente... Veis... Está haciéndolo en su mano con los dedos... No está apuntando nada... No hay nada... Mira... Lo estoy apuntando aquí... Te dejará... Te dejará esas ropas encima de la carta... Con las escritoras... Y hace... Bueno... Ala... Apuntado... Venga... Eh... Eso... Eh... Intentad ser discretos... Si podéis... Os recomiendo... Y hace... A ver... Después de lo tardo que os hayáis despertado... Es genial... Podréis ir por la noche... Así que nada... Eh... Eso... Nos vemos... Adiós operativos... Adiós... Adiós mira... Y... La caja se cierra... Y... La llave... Sale disparada... Pulverizándose... Antes de nada... ¿Haleo no nos hemos...? Sí, sopa... Ah, sigue tu salia... Esto simplemente iba a preguntar... Oye Nils... ¿Todo ok con que vayamos a robar a tu maestra un cuadro? Probablemente se lo podamos pedir directamente... Y si nos dice que no, ¿qué? ¿Plan B? La intentaré convencer... Somos buenos amigos... ¿Y si todo eso falla? Es solo para contemplar todas las opciones... Pues si todo eso falla, mientras yo la distraigo coge del maldito cuadro... Pero intentemos hacerlo por las buenas primero... Vale, descartamos las malas, eso quería saber... Pero ¿y si hablas con ella? ¿No te daría el cuadro sin más? Si fuera tan fácil, Mira habría hecho eso, ¿no? No, pero ha dicho porque yo soy una cara conocida... Mira, no. Claro. Mira con tu cara. Se ve que no se sabe el hechizo. Vale. No le sabe. ¿Cómo de dura será Mira? ¿Vosotros creéis que entre los cuatro podríamos con Mira? Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Probamos? Es la líder de una organización que ha revivido a cuatro personas. Claro, puede ser una organización muy rica, pero no muy fuerte. Podríamos retarle en duelo de uno contra cuatro. Típico duelo justo. Ah, es muy injusto, sí. ¿Y por qué diría que sí ella? No sé. Si dice que no es que tiene miedo y que seguro que podríamos con ella. Es verdad, no le hemos visto hacer ni un hechizo. ¿Y qué más está? Ni empuñar una espada. O no con ella. Entonces, ¿me? A lo mejor no es más fuerte que cualquier persona de la calle. Puedes intuir que conoce a clérigos poderosos. Bueno, pues si conoce a clérigos poderosos que le revivan. ¿Sabes cuánto dinero es revivir a una persona en Waterloo? Un clérigo con ese tipo de poder. Eh, Shalia, por cierto. Lo que te decía, al final, con todo el jaleo no nos apartimos los objetos mágicos que nos dieron los gnomos, ¿no? Tenías una cosa, un colgante con un gato. ¡Qué objetos mágicos! Sí, hay algo, lo tengo por aquí. Y saco todo. Ya me pido el gato. ¿Eso qué es? No sé cómo borrarlo. Claro, ¿sabes qué hace esto? Desde el Plutonium Import, en ítems, te puedes poner el Stone of Luck, se llama. Of Good Luck. Vale, pues lo borro. A ver, ¿qué más hay por aquí? Oye, Kualu, ¿quieres estas botas? Parecen de tu talla. Sí. Si no la quiere nadie. Para ti. Pues, bueno, te las voy a poner por aquí. ¿Qué más? Nils, hay algo de todo esto. Y empieza a sacar de su mochila todos los cachivaches. ¿Qué había en la caja? Hay un Iron Band of Bilarro, que creo que es algo que tiras para holdear a alguien, ¿no? El polvo de estornudar, la vara inamovible, una Ever Smoking Bottle. Creo que la Ever Smoking Bottle, si nadie la quiere, me la quedo. Eso es que saca humo, ¿no? ¿Constante? Sí. O sea, que hace niebla o algo así. Yo creo que me quedo el anillo ese. Luego nada. El anillo creo que es... No, 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 la banda esta que has dicho. Sí. Ah, Iron Band of Bilarro. Y luego hay un Drift Glove, que creo que es esto de luz, ¿no? Sí, es un orbe de luz. Yo me pongo la Ever Smoking Bottle. Me dejáis el orbe de luz, que soy el único que no ve en la oscuridad. Claro, todo tuyo. ¿Pero no ves en la oscuridad, ¿cuál? No. Luego sí que había un anillo, tres amatistas, un anillo con un rubí. Todo eso lo podríamos vender al herrero. Hola, hola. Gracias por la raid. Lo hemos sido todo. Gracias, Alex. Hola, otra gira. Hola a todos. Saludos. Ya está. Disculpad. ¿Alguien se ha cogido el polvo de estornudar? ¿O la marina movible? Le he pegado un somé. ¿El polvo de estornudar? De acuerdo, me quedaré el polvo de estornudos. Oye, ¿alguien sabe lo que hacen esas botas? Mientras que se las está poniendo. ¿Tienen algo mágico, sopa? Las botas. Déjame que las investigue. Y les hago un check de arcana. Toma. Me pongo el pie en la cara. Cuando las ves, las reconoces fácilmente. Son un tipo de botas que permiten saltar bastante más. Son botas de salto. Te las pones y saltas mucho. Como así. Te hago un salto. Pues saltas tres veces. Pues como tres veces más. Así que solamente te des cuenta el techo de cabeza. El salto puede ser que fuese... Va con fuerza, creo. Estrés más fuerza, puede ser. Sí, sí, sí. Vale. Hostia, vale. Pero que revienta el techo, eh. Dejadme. Dejadme agujero. Como un personaje mortal en un demonio. Joder. Vale. ¿Eso hacen las botas? Tengo que llevar cuidado a saltar, eh. Entonces van bien, ¿no? Sí, van bien. A ver, ¿y alguien quiere esta vara? Y mientras la agito sin querer, pues pulsaré y se quedará colgado. Y se quedará enganchada la vara. ¡Guau! ¿Podemos usar esto para algo? Mientras estiro de la vara en el aire. Sí. Se me ocurren muchas formas de usarla. Pues, bueno, si la puedes coger, es tuya. Me agarra, salto y me quedo como así cogido de lado, como... Estoy como... Porque me imagino que tiene el botón arriba, ¿no? Entonces está comenzando a llegar. Y le da el botón. Caes del culo al suelo con la mano en la mano. Genial. Vale, la tengo. Creo que lo demás que queda son joyas y baratijas. A todo esto, Shalia, tú, el molino que ha comentado, ¿te suena? Porque es un lugar donde... Que era un molino que se usaba pues para refugiarte a veces en algún trabajo. Está totalmente abandonado, nadie se acercaba ahí. Entonces, bueno, es un lugar donde más de una vez quizás a lo mejor has pasado una noche en lo más alto. A lo mejor has conocido a alguien que vivía ahí o alguna cosa así de los bajos fondos. Vale. Bueno, elegid disfraz. El sitio lo conozco. Así que por eso no os preocupéis, os llevo allí. ¿De qué vamos a ir disfrazados? Yo tengo una idea buenísima. A ver, ilumínanos. Sí. No os lo cuento, lo hago. Y empiezo a sacar de la mochila cosas. Y mi idea es que tanto Sopa, Nils, y yo vayamos descalzos con una capa verde. Debajo de la capa abierta como una especie de camisa blanca con un chaleco así grisáceo. Y a Kualu le voy a poner una túnica larga gris con un bastón y un sombrero de pico. Muy bien. Y una barba pegada. Genial. Pues... ¿A qué se referencia esto? A que lloran los anillos. Ah, vale. Hace falta que vayamos sin zapatos. No puedes pasar. Es el kit completo. Si os ponéis unos zapatos, creo que... Preferirían andar en medio Waterdeep. Sopa recuerdos de su infancia, ¿no? De ser un mediano en la comarca. Ah, recuerdo cuando caminaba todo Waterdeep descalzo. Con mis dedos prensibles. Puedo untarte un poco de esta resina. Una vez te sé que actuará un poco de suela. Y no te pincharás con nada. Pero vas a ir descalzos, ¿de verdad? Yo no voy a ir descalzo. Tengo los pies delicados. Para parecer un Halfling hay que ir descalzo. ¿Qué es un Halfling? Me he ido casi un 80. ¿Cómo voy a parecer un Halfling? Bueno. Un mediano... A la que vayas descalzo con esa capa, todo el mundo entenderá que eres un mediano. Claro. Es el... Son nuestras ropas tradicionales. ¿Crees que trate de poner voz? Como más grave. No me va a salir bien como... Tan bien como a ti, Salia, pero... Oye, a ti. Pero... Puedes probar, claro. Quizás puedo probar a... No, 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 no queda bien. Sí, está bien, me gusta. No. Me siento estúpido. Yo, si os queréis disfrazar... No me apunto. No debería ir disfrazado para ver a Kalain. ¿Y cómo íbamos a llegar hasta allí? ¿Te vas a reconocer por la calle? Yo qué sé, ¿me pondré una capucha o algo? Aburrido, Nils. Aburrido. Perdóname por no querer descalzo por todo Waterdeep. ¿Veis que Sopa con la capucha verde está como nostálgico? Mirándola, ¿no? La caricia, hay como un broche con forma de hoja y también lo mira, ¿no? Es como... Recuerdo cuando Rinaldo y yo íbamos todos los días a comprar al mercado los ingredientes para usar el resto del día y íbamos así vestidos. Se me ocurre un disfraz. Tienes una barba blanca larga. Le lleva puesta a Kualo. Si quieres, te la dejo. Ah, ¿qué vas tú? No podemos ir los dos igual. Mi idea principal es que solo hubiera uno con túnica gris. Pero bueno, déjame pensar. A ver qué puedo hacer más. Y le pondré una peluca rubia. Es que se lleva zapatos. Una peluca rubia larga con trajes de cuero verdes y marrones. Y le pondré un arco en la espalda con un carcajo. ¿Esto mejor? Este me gusta más, que lleva zapatos. ¡Listos! Ya podemos marchar. Don Somme, ¿quién es Rinaldo? Mi hermano. ¿Le he mencionado alguna vez? Qué nombre tan curioso, ¿no? Rinaldo. Es Rinaldo Somme. Un cabrón. Cabrón certificado. Rinaldo. Rinaldo y Patiel. A todo esto, si nos preguntan por la calle, somos un grupo de aventureros. No sé, la comunidad del gatillo. Y seguimos a Zafrán, no lo sé. ¿Ha inventado algo? La comunidad del ladrillo. La comunidad del ladrillo. Que os van a tirar por la calle. Muy bien, pues tenemos a Négolas, a Tildo, a Nandalf y a Pipini y nada. Luego, pues tenemos también a Orégano, que está ahí detrás. Orégano va de Aragorn. Sí, ¿no? Ah, por cierto, Sopa, toma, guarda tú todas estas joyas, luego las venderemos. Y te las tiro. Vale, yo las voy piando en la ojo. Las voy piando al vuelo, pero los anillos están por el aire. My precious. Orégano va de Golub. Por favor, por favor. Le tira el anillo a Sopa y Sopa como que se le está a punto de escapar, se le sale volando y pone la mano así hacia arriba para intentarlo coger y el anillo se encaja en su dedo y no pasa absolutamente nada. Simplemente tiene un anillo muy bonito puesto en el dedo. Pero el plano ha sido muy dramático. Oye, Orégano está mirando ese anillo con mucha ansia. Sí, sí, sí. Sí. Y nada, ¿a Orégano lo vas a meter en la bolsa o te lo vas a llevar ahí paseando por el sur? Ah, en la bolsa, en la bolsa, por supuesto. Se va a comer las joyas. Se va a comer las joyas, Don Somé, no lo hagas. Bueno, pues le damos la vuelta como un calcetín y que las escupa. Don Somé no pasó así la última vez. Don Somé, se va a comer las joyas. Hay dos manzones. Pondré a Orégano en la bolsa que tiene todos los barriles explosivos. Buena idea. Muy bien. Oye, a todo esto, Nils, mientras vamos tirando, ¿eh? ¿Tu maestro, maestra, Kalain, es criminal? ¿O sabes si hace algo así al margen de la ley? ¿Nada? A ver, se emborrachaba conmigo a veces, pero... Pero hasta donde sé, beber no es ilegal en esta ciudad, ¿no? Claro. Bueno, pero... La última vez que me emborraché pasó algo horrible. Pero a juicio de cada uno. Lo digo porque donde se esconde... Es un lugar que no... Vamos, no sé. Usan... Kalain... Lo usan... Criminales. Vagabundos. Al menos el molino que ha dicho, mira. No sé, yo incluso lo conozco porque en algún momento me he tenido que esconder ahí. Después o antes de hacer algún trabajillo. Pues a ver, Kalain... Es una mujer extraña. Desde que... Bueno, a ver, no debería estar aquí contando su historia, pero digamos que... Está un poco emparanoyada con que su ex venga a por ella. ¿Es mala gente su ex? ¿Qué pasa a los artistas con los romances que acaban mal? A ver, su ex... Es que es un poco una persona importante. ¿Os suena...? ¿Cómo se llama él? El rejiente de Neverwinter. Y de Waterdeep ahora mismo. ¡Ay, y es de Waterdeep también! Ahora mismo es el de Waterdeep. ¿Hablas del lore público? Ajá. ¿De Neverember? ¿Ese es su ex? Las cosas no acabaron bien y ella constantemente piensa que va a mandar guardias a por ella a acabar con su vida. De hecho, es por eso por lo que dejó de venir a la escuela. Y dejó de ser maestra. ¿Y por qué no se va de Waterdeep? Bueno, porque tendría que irse de la ciudad por su ex. ¿Y eso es malo? A ver, si no de Neverwinter ya. Ya, pero si va a estar viviendo con miedo. Quizás por eso está ahora tan... Por eso está tan inquieta, porque ahora está el Lord Neverember cerca. ¿Y el cuadro este que nos ha dicho, mira... ¿Ha dicho que era un dibujo de una puerta con unas runas? No sé para nada para a qué se puede referir. Vale. O sea, ¿por qué querrían este cuadro, los de la cúpula? La bóveda. Ten en cuenta que Kalain tiene muchos... Me ha enseñado algunos de mis talentos. Quizás sus cuadros también tienen algo especial. ¿Puedo hacer una puerta que funcione? A ver, sí. Yo puedo crear cosas que funcionen. Bueno, pero no puedes pintar la puerta de tu casa y nos llevas, ¿no? Quizás ella podría. Todo esto, bajáis las escaleras, veis que Liv ya os mira y empieza a hacer así. Y... Y... Y Dalakar se queda así como... Mirando, como... Pero... Pero esta gente... Y salís por la puerta, Liv simplemente hace así y hace... Adiós, aventureros. Gracias por la misión que os pedí. Y... Eh... Ahora sí. Adiós, Liv. A la que estáis fuera... Pues bueno, vosotros estáis aquí. Y tenéis que ir... Por aquí. Yopa, aquí. Así que tendréis que cruzaros la ciudad toda entera hacia abajo, casi. Así que vais a ir andando, vais a ir en carro. En omnibus. Genial. Bueno. Vamos en águila gigante. Sí, ¿no? Exacto. No, pero si por un módico precio podéis coger un carro como el que os llevó hasta la casa del señor Delfi y... It's a long trek to el molino. Así que eso, vais a ir andando o en... Hombre, yo les diría, estamos donde Cristo perdió la alpargata ahora mismo, o sea, mejor no ir andando. ¿Tenéis dinero? ¿Llevaréis dinero? Sí. Llevas este anillo. Algo... Igual es demasiado para un carro. Algo lleváis, algo lleváis. No hace falta el anillo. Algo. Simplemente pararéis uno de los carros, le daréis el... Pagaréis el precio, luego os digo cuánto, no sé mucho, pero no recuerdo ahora los precios de ir al carro. Bueno, si tú lo recuerdas... ¿Carro privado? Sí. ¿Carro privado o el omnibus? Bueno, el omnibus, supongo. ¿No? Depende, vosotros diréis. ¿Queremos un carro privado o subir a los carruajes estos que cruzan toda la avenida principal de Waterdeep con más gente? Privado, privado. Me quedo súper sorprendida, en plan... A ver, vamos, vamos aventureros, ¿no? Está bien. Pues que sea un carro individual, supongo. No es como si nuestras ropas fueran algo especial en Waterdeep. Y en una de las esquinas al salir de la calle del Zorin, pues haremos... ¡Ey! Genial, pues subiréis en la diligencia privada, le diréis a dónde, ¿no? A la puerta del río. Y... Y... La cosa es que habrá un momento, ¿no? Durante el viaje, pues... Uy, no se manda para arriba. Iréis avanzando con el traqueteo de... De la diligencia, escuchando todo... El... Toda la gente, eh... Que poco a poco, a medida que vais avanzando, pues... Se va a ir haciendo más tarde. Y... Un segundito... Y os vais alejando del... Del gato. Y vais adentrándoos en... En la ciudad. Eh... Miráis por, ¿no? Esas cortinas. Eh... Asomando un poco. Admirando... Esta ciudad que apenas podéis permitiros pasear y seguir disfrutando de esas calles. Debido a vuestra tapadera. Y eso, veis a todas las gentes que... Pasean, charlan, beben algunos con sus negocios. Mueven cosas de aquí para allá. Todo el ajetreo de la ciudad. Y... Vais a seguir, y seguir, y seguir. Y habrá un momento que... Después de pasar por el mercado, esta zona gigantesca llena de tiendas donde está todo el bullicio. Ver a vuestra... Izquierda, la ciudad de los muertos. Esta zona, que es como este parque donde hay un montón de mausoleos y tal. Y también estarían ahí vuestras tumbas, por cierto. Mientras seguiríais bajando y bajando y bajando, y hasta llegar a una parte en la que podríais ver en lo alto, el castillo de Waterdeep. Y un poco más abajo, sopa, los tejados y las paredes se te empiezan a sonar. Y te das cuenta de que estáis muy muy cerca del portal mostezante. De hecho pasaréis por delante. Escupo por la ventana. Cuando pasamos por delante. Veis una taberna que está a rebosar de gente que quiere entrar, gente fuera que está fumando en pipa, están hablando, están bebiendo con una cerveza fuera, pero no muy lejos. Y escucháis todo el jaleo de adentro y la cantidad de gente. Definitivamente es mucho más exitosa que el gato. Quizás no es tan bonita como el gato ahora, pero sí que es más grande, tiene varios pisos, es alta. Y bueno, pues eso, sopa, escupe por la ventana. Ojalá nunca, no me hubieran prohibido entrar aquí. Estaba bien el sitio. Buenos precios también. Pues está carísimo. El tío sabe que es el más popular y se aprovecha. Y habrá un momento. En el que los tejados estos, entre los marrones, pasaréis a unos tejados de un color más rojizo. Y mientras seguís avanzando, os vais a percatar de algo raro. Y es que el molino, o sea, que está como en una zona un poco más elevada, ¿no? Se ve desde lejos, se sobresale por encima de las casas. Pero os vais a dar cuenta de que el tipo del carro empieza a... ¿Qué demonios? Y vais a ver por la ventana que el molino está todo nevado. Pero no solo el molino, sino las casas cercanas también. Hay como nieve. Pero nada más en ningún otro lado de la ciudad. Solo en esa parte. Y poco a poco la luz del día se va a ir empezando a esconder por el horizonte. Y vais viendo ese atardecer. Y eso, veis como que la gente está a los alrededores. Y están todos como comentando el tema. En plan, ¿qué cojones? ¿Pero por qué está todo elevado? Y el tipo, hay un momento que para el carro. Y dice... Da dos golpes. ¡Hemos llegado! Está bien, gracias. Tenga. Y le pago lo que sea que es. Y ese molino es un escondite para ladrones. Porque a mí me parece que destaca bastante. Sí, lo de la nieve no es habitual. Me lo creo si esto lo ha hecho Kalain. ¿Tiene esos poderes? Tiene mejores poderes que los míos. Pues... Andaréis y os daréis cuenta de que, claro, ahora en todo el suelo está nevado y hay surcos de los carros. Y además veis que del molino, pero no encima del molino una nube, sino de una ventana del molino, nieva. Veis que el molino. Sale nieve de la ventana. Sí. Qué guay. Y... Es Edward Chichorhatt. Mierda, espérate. Si. Eh, un momento que... Ay, no, no puse cámaras aquí. Un segundito. Toma, mapa grande. Hola, dale. Vale, un momentito. Se me olvidó poder cámara con Diego. Vale. Yo hago conversación mientras digo, oye, hemos pues acerca del cementerio. ¿No tenéis curiosidad de... de ver si os han dejado flores en vuestra tumba? Un poco. A mi no me conocía nadie. Oh, Kualu, ya puedes dejar de hacer la voz. Si, ¿verdad? Gracias. Vale. Era muy incómodo. Ya está. Muy bien. Pues vais a ver que hay... esta parte de aquí, ¿no? Es más... la parte de la torre, un poco más elevada, donde veis las aspas totalmente paradas y muy, muy, muy dejadas. La madera está... ya en muy mal estado. Además está toda elevada. Y veis que, pues, en el edificio que está como pegado al molino, hay... hay varias puertas de entrada. Bueno, Nils, es tu maestra. ¿Prefieres que esperemos de fuera o...? A ver, es tu molino, ¿no? De criminales. Pero... Yo no he estado aquí nunca. ¿Lo quieres probar a picar o...? ¿Y si nos encontramos con alguien de los tuyos? No, no será de los míos. Por mí os lo podéis cargar también. Pues, entonces, supongo que cualquier puerta funciona. Detrás de ti, Nils. Voy... Voy a esta que... es la que está más cerca. Pues... adelante. Una puerta de madera. Está cerrada. Ah, no. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Literalmente, aquí... alguien... ha de haber muerto. Sí que es verdad. No hay ningún cuerpo. Pero está todo salpicado de sangre. Como si alguien hubiera cogido un cuchillo y se hubiera vuelto. Oh... Aquí alguien se ha hecho daño. No... No será de un animal, ¿verdad? Ah... No parece ser de un animal. Podría saber. Prueba. Me da un poco de yuyo entrar aquí. Pero con naturaleza, medicina... Esto es... es repugnante. Sí, oye, Satya. Tú estás más acostumbrada a ver esto, ¿no? Salia, la miras... Es muy convincente. Pero no es sangre. Es pintura. Oh. Tocaré. Oleré. Miraré la textura. Y veréis a Shalia que hace... que se empieza... a relamer el dedo. Viéndoos la expresión. Y cuando termino hago... No es sangre. Es pintura. ¿En serio? Aunque... Esos salpicones están muy bien logrados. Eso ha debido ser... Que pinta bien tu profe. Sí. Ha imitado muy bien... Ha imitado muy bien un gaznate cortado aquí. Y ha imitado muy bien una arteria femoral amputada aquí. Sí, sí. Esto... Son manchas de hemorragias masivas. Qué artesidad tendría hacer esto. Quizás esté intentando... alejar a alguien que... que venga al molino. Que si alguien ve esto... no querrá acercarse. Tiene sentido. A no ser que sea Salia. Sí, yo lo encuentro... de verdad... una obra artística... Sin perdón. Bueno... Parece que dentro no hay nada. Vamos a la siguiente puerta... A ver si te quieres meter... Espera, 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 espera. Yo quiero entrar y... hacer una tirada de investigación... si puedo... de algo. Ah, sí, sí. Sí, yo voy a ver si veo algo de Kalain. Investigando. Vale. Vale. Que puta madre. Vale, este lugar... originalmente tendría algún tipo de propósito... para el molino... pero parece que eso... ha sido reconvertido... como si fuera una cocina... eh... donde hay pues un montón de... pues... comida y tal... pero... realmente... no... la comida parece falsa... o sea... parece más como una escena... montada como de teatro... eh... justo en esta sala... y... más allá de eso... o sea es eso... parece simplemente un escenario... de una obra de teatro... eh... muy sangrienta... pero... una obra de teatro al fin y al cabo. Me da la sensación de este lugar... es... o sea... la composición de cómo están colocados los... los platos... eh... y... y los cuchillos... ¿ves? hay como... veo como líneas que llevan mi vista de un sitio a otro... ¿sabes? esto es como muy artificial... eh... si mira... ese grupo de tres platos de ahí... se repite ahí... y ahí... o sea... ¿todo esto está puesto a drede? sí... y la textura de esa naranja está mal hecha... siempre le costó a Kalein un poco hacer las naranjas... jajas... pues... yo la veo perfecta... quizá Nils tenga razón... está simplemente ahuyentando... a la gente... de visitas... veo algo que fuera como su... su signatura de artista... algo que me diga... esto ha sido Kalein cien por cien... eh... a ver... si alguien... o sea... este lugar... es algo muy de su estilo... o sea... hacer algo así... como una especie de cuadro... en el que te puedes meter dentro... y es como un espacio y tal... como... debe ser alguna de sus nuevas ideas... que se le hubieran ocurrido... o a lo mejor... sí que tiene un propósito... más allá de... una especie de... de... de historia... o lo que sea... pues... sí... ahora que lo veo esta habitación... es como una... como si lo hubiera firmado Kalein... básicamente... me gusta la idea... ¿no? de como una experiencia interactiva... en la que te puedes meter... y... jugar con... con lo que hay dentro... es una mujer innovadora... performer artist... vaya... la verdad... tiene... mucho talento... que será lo siguiente... esconder puertas... con cuadros... veremos... pues... aquí... más de lo mismo... pero... el rastro de sangre... lleva a... un... bueno... lo que parecen cadáveres... pero... como con una sábana encima... y atados con cuerdas... escondidos como debajo de... de una... de un mueble... tapados con una manta... veréis como los pies... digamos... asomando... y algunas cabezas... pero están totalmente tapadas por sacos... no son cadáveres reales... a ver... la pintura es la misma que la de ahí... así que entendéis que todo esto... sigue siendo también... escenografía extraña... pero para esa escenografía... han usado cadáveres... o no? bueno... podéis comprobarlo... hombre claro... tía... pues... simplemente... coges... eh... abres... alguno de los sacos... de estos... y cuando abres dentro... hay solo... eno... y paja... y... como... relleno... uff... que susto... os imagináis... si hambre es aquí... y... que miedo eh... un cadáver... yo miro a Shaleo... que graciosa eres Shaleo... a mí... a mí... a mí sí me hace incómodo... veis... veis algo interesante... aparte de eso... bueno... veo que... que está... bien diseñado el lugar... ¿no? la sangre llevándome... como... es como que hay una narrativa ambiental aquí... me gusta... tú... realmente es una buena artista... si... casi escondido aquí está... una puerta... o sea... hay una pequeña puerta... este... sí... ah... mira... que aquí hay algo... no lo había visto... ah... vale... acércate... más... si no... a veces la puerta se raya... sí... pues abres la puerta y da un pasillo... todo está en muy mal estado... todo está muy muy... maltratado... digamos... el resto es Shaleo como tú lo recordabas... más allá de la escenografía... es... un sitio sucio... abandonado... antiguo... un molino viejo... bueno... no nos hemos encontrado a nadie pidiendo... ni comida... ni dinero... ni nadie sacándonos una navaja... así que de momento... vamos bien... a ver... la verdad es que Kalain ha montado una escena... de crimen bastante... convincente... esto no atraería a la guardia... de Waterdeep aquí... a la que uno lo viese... y diese la voz... no se quiere ocultar... solo vienen criminales... ya... también... aquí hay una puerta... y hay otra... como habrá esta... ah... que va... si no... te la abro yo... eh... es toda una sala... Shaleo aquí es donde seguramente hayan dormido... algún... que otro sin techo... es todo... eh... bueno... está todo sucio... hay restos de comida... de alguna fruta... y camastros sucios... tirados por todas partes... o sea... ¿aquí qué es? eh... son camas... como sacos de dormir... vamos... vale... 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 aquí hay otra puerta... da al exterior... ah... bueno... ah... vale... pues nada... cierro... porque esto no es una escena... no veo nada... no... realmente lo recuerdo así... así que... bien... se ha quedado sin pintura... juh... juh... podríamos mirar... debajo de las camas o algo... o si hubiese algo... de igual... es buena idea... eso sí... sin lugar... eh... incómodamente silencios... y hace frío además... sentís como una corriente de aire... que viene de algún lado... pero el clima... la nieve es... sí... aquí dentro sí... aquí dentro hace... hace frío y la nieve es real... o al menos... dadme un segundo... bueno... más que un segundo... dadme diez minutos... y quiero hacer mi ritual de detectar magia... vale... pues... mientras tanto lo vas... lo vas haciendo el resto... mientras... mientras vosotros hacéis eso... a ver... esta puerta da al exterior también... aquí hay una más... probamos... sí... cuando abrís... vamos a dejar... a una sala reconvertida... en una cocina... hay un horno... y aquí sí que parece... que es una cocina de verdad... y el fuego está encendido... y hay restos de comida recientes... parece... bueno... algo de verdad... y por fin... un fuego... donde entrar un poco en calor... no se os hace raro... que solo esté nevando... y haga este frío... en esta parte... de Waterdeep... sé que... tu maestra... puede tener esos poderes... pero... en todo caso... sería una ilusión... pintura... no... hacer... cambiar el clima... realmente... o sea... tiene poderes... que alteran... que alteran... el clima... como muy tocho... que eso es lo que está ocurriendo... aquí parece que alguien ha estado comiendo... hace relativamente poco... esta sala... salía... más de lo mismo... más zona de... hay una hamaca... que está colgada... de dos paredes... y restos de... gente que ha podido estar por aquí... pero no parece que... o sea... toda esta parte parece mucho más... veis polvo... en todas partes... parece que la cocina... es la única zona... que sí que es... más o menos transitada... quizás veis algunas pisadas... en el polvo... relativamente recientes... pero... no... no parece... donde llevan... las pisadas van de... desde... esta sala... donde está Shalia... hacia la cocina... ah... aquí hay una puerta... mmm... al final... de esta habitación... no sé si... menos de laberinto de sitio... tendremos que esperar a Don Somé... Don Somé está detrás... haciendo ar... 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 me asomo... me asomo... lo veo... lo veo... así... y digo... bueno... me voy... al entrar en esta sala... lo que vais a ver es... una especie de sala de estar... también reconvertida... esto evidentemente... en el... en el... en el molino... no era así... y sí que es verdad Shalia... que ves algunas cosas... como las butacas malolientes... que había... ahí... era como la zona... aquí es... aquí es donde... el... el tío más malo... que había en el... en el molino... se quedaba este sitio... era el spot bueno... lo que sí que veis... es que hay un escritorio... y hay... eso... una... una vela encendida... y todo de... bueno pues... herramientas para... pluma... papeles... ¿hay algún papel escrito... o dibujado? si... tiene una investigación... hay varios papeles... un poco... eh... investigación... oh... sí... investigación... vale... ves... que... hay... un testamento... de ella... de Calain... que pone... en caso de que se encuentre mi cuerpo... por... extrañas circunstancias... dejo... y entonces... bueno... cuenta que... deja... sobre todo su... 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 es... oh... yo lo veo y digo... ah... ¿por qué estaría ella escribiendo esto? y... lo... veo que la tinta es reciente... en plan... podría ser... sí, reciente... ¿qué... que pone? Entra vez... dice que en caso de que le pase algo... que... mi madre... heredaría su... su taller... y sus... posesiones... ¿También conoce a tu madre? Pensaba que era solo tu... Me conocí a mí y claro, yo estoy muerto. Ah, vale, no había pensado. Y como no tengo hijos, supongo que es mi madre a la que iría. Bueno, igual la encontramos y hay un reencuentro bonito. Espero que no le haya pasado nada. De manos prisa, por si acaso. Sí, pero deberíamos de avisar a Don Somé. Mientras nos quedemos en el primer piso. Sopa, mientras ellos paseaban por ahí y se ponían a dar vueltas, ¿tú sientes que este lugar tiene magia por todas partes? Pero es una magia muy parecida a la que hace Nils. Y sí que es verdad que el frío lo sientes como muy real. Por tanto, realmente sí que hay una corriente de aire. Pero te fijas en la nieve y sí que notas que cuando la desmenuzas como que te mancha la mano. Así que parece que también es como si fuera de pintura la nieve. Pero está fría el tacto. Y parece que la corriente esta de aire frío y las copos de nieve, ves que vienen del piso de arriba de la escalera. Como si pudieras seguir un rastro. Pues ves eso, ¿no? Como el rastro va hacia la escalera de arriba. Vale, voy hasta ellos. También un poco para husmear la magia que pueda haber por el camino. Está todo imbuido de la misma. Sí. Pues Nils, cuando abres ahí ves que hay... Es como una zona de almacenaje y hay como eso, ves todo tipo de... Pues eso, ves como lienzos pero están en blanco. Como hay material de pintura pero está ahí como parece una especie de almacén. Vale. Y hagas over por detrás vuestro. Bueno, definitivamente todo es mágico aquí. Todo es falso. Hasta la nieve. ¿En serio? Es pintura blanca. No sé qué estará haciendo tu profe, pero es muy poderosa. ¿Y por qué hace frío? De ataque o algo. Ya os he dicho que es una mujer... Por qué no se pinta un guardaespaldas y que la proteja. Sí, por donde está yendo Nils está bien. Nils, aquí te das cuenta de que conecta por el otro lado. Sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, pues has dicho que el camino sigue hacia arriba, ¿no? Sí, ahí viene todo. Bueno, pues adelante. Genial. Pues llegáis arriba y aquí sentís la corriente mucho, mucho más fría. Y os vais a dar cuenta de que aquí, justo aquí donde estaría la rueda del molino, hay apoyado un cuadro y ese cuadro es de donde sale esta ráfaga de viento y por la ventana esta de aquí detrás es por donde sale toda la nieve. El cuadro que veis es el siguiente. Qué bonito. La cosa es que desde dentro de él sale esa ráfaga de viento y os percatáis de que en el muelle, el que está más adelante, hay, veis a una persona moviéndose, así, como helándose de frío, lleva una especie de pañuelo rojo en la cabeza y una especie de armadura de cuero, una vaga, y la veis ahí congelándose. Es como que el cuadro se mueve. Aparte de ver como el olorogoreal, como que hace esos movimientos como oscilantes, podéis ver como cae la nieve dentro y de ahí sale la... y el tipo está ahí dentro pelándose de frío. ¿Reconozco a esta persona dibujada? De nada. Vale. Pues has dicho que no va muy abrigado, ¿verdad? No, no, nada que ver con el clima que hace. Pues creo que voy a sacar mi pincel y le voy a dibujar un abrigo por encima. Pues le dibujas un abrigo y ves que el tipo de repente hace como... y como que lo ves que se relaja y empieza como así a taparse bien y a afretarse las manos. Eso, lo veis como si fuera como con frames, como no va como a tiempo real, ¿sabes? Entonces va como frame, frame, como... Pues le pongo unos guantecitos. Ahora dibújale... Ahora dibújale orejas de cerdo. No voy a hacer eso con un... O un bigote. No, no, un... Dibújale un bigote, dibújale un bigote. Le dibujo un bigote para que tenga un poquito de... calorcito en el morro también. Pues de repente hace como... Empieza a tocar. Perdonadme, pero estoy algo perdido. ¿Estás interactuando con la persona que hay en un cuadro ilustrada? Kalain. Es totalmente algo que haría Kalain. Hacía tiempo que no veía uno de estos. ¿Me estás diciendo que el frío está saliendo del cuadro? O sea, si llega a pintar una playa chultana, tendríamos calor. A ver, ¿sigue saliendo nieve cuando le he puesto la bufandita? Sí, sí, el cuadro sigue echando esa rafajada de viento que os da en la cara y empezáis a notar cosas y empiezan a entumecer y notáis ese frío... ¿Y no ha bajado un poquito en intensidad cuando le he dado un abrigo o no? Para vosotros no. Vale. ¿Puedes pintar un día soleado? Es como si fuera una ventana... O sea, creo que voy a hacer eso, lo que ha sugerido Shalia. Voy a coger como un pincel, pero muy grande, y voy a hacer como cuando cambies en Photoshop la saturación de algo. Pues voy a hacer que en vez de azulado sea como anaranjado, ¿sabes? Para que parezca como un atardecer. Pues ves que cuando te pones a pintar el sol y todo esto, ves que como si estuviera un plástico encima, empieza a chorrear la pintura hacia abajo como si no manchara, y parece que no puedes alterarlo. O sea, solo puede interactuar con el señorcito. Eso parece. Pues le voy a seguir dando eso, guantes, bufanda, un gorrito... Le puedo dibujar un fuego, en plan como una velita al lado o algo así. Cuando haces cosas... Dale una antorcha, una antorcha muy grande. Cuando intentas hacer algo como fuego o tal, eso chorrea hacia abajo. Guay. Bueno, pues lo sigo abrigando, creo. ¿Tenéis alguna sugerencia? Me deja solo cambiar al chico. Prueba a cambiarle de raza. Hazle que sea un orco. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? No sé. Se me están congelando los dedos, don Chome. Quiero ver hasta dónde llega tu poder. Hazle un orco. Va. Le dibujo verde. No, mejor, cámbiale de género. Si le intentas pintar de verde o cualquier cosa de estas, también chorrea por encima del cuadro como si no pudieras alterar nada de eso. Ajá. O sea, darle más cosas de abrigo no ha funcionado, ¿no? De abrigo, sí. Todo lo que sea ropa y tal, sí que lo has podido hacer. Vale. ¿Puedes quitarle a la ropa? Claro, o sea, si darle más abrigo no ha funcionado, quitársela igual. ¿Y no nos puedes crear un abrigo a nosotros? Puedo... No sé, ¿puedo interactuar con el dibujo y sacarlo o algo así? No sé. No, si tocas el papel, bueno, el lienzo, digamos, es como una tela, pero aún así, la sensación que da es una ventana a Icewind Dale, ¿no? Sí. Vale, y déjame probar una cosa. Pero no está vivo, es solo un dibujo, ¿no? A pesar de que se mueva y como que agradezca que le vas abrigado. O sí. Sí, ¿no? Está más calmado ahora que le ha abrigado. Sí, parece que sí que está más calmado, pero aún así, su cara es de angustia. Pero, Nils, mi pregunta es, ¿es una persona? Lo que estamos viendo pasa el frío. No. ¿Hasta qué punto puedes darle vida a un objeto? Yo no mucha, mi maestra, más que yo. Bueno, si me disculpáis, quiero hacer una cosa y voy a coger el cuadro y lo voy a poner cara al suelo para que deje de hacer frío. Cuando lo haces, pues efectivamente la corriente de aire se cesa y deja de nevar. ¡Oh, que descanso! Sí, la verdad ha sido una buena idea. No, pero en serio, Nils... Me pregunto por qué solo podía interactuar con ese. Nils, ¿no podrías hacernos a nosotros unos abrigos? ¿O algo? No. A ver... Podría hacerlo, sí. Pero, ¿para qué hemos cerrado ya el cuadro? Ya, ya, pero... Poderlo hacerlo, puedo hacerlo. Interesante. Yo ya que estoy... Simplemente podéis abrazaros y daros calor. ¿Qué has dicho, Sopa? No, que yo con prestigitación me doy calorcito. Hago como unas chispitas en mis dedos y hago... Bueno, ¿llamamos a la puerta esta de aquí al lado? Es que estoy pensando cómo más podríamos modificar el cuadro. Bueno. No se va a ir a ningún lado. ¿Por dónde queréis echar? ¿Por aquí? Nils manda. Nils, más caballetes, de lienzos, todo tipo de herramientas y tal. Me parece otro tipo de... Esta sala... ¿Aquí dormiste tú una vez, Chalia? Está igual de sucia. ¿Qué recuerdos me trae esto? ¿Ninguno de todos tus amigos ladrones sabe limpiar? ¿Pues ahora qué lo dices? ¿Para qué? Porque dormís todos aquí, ¿no? Pero yo he dormido una vez. ¿Crees que voy a ponerme a limpiar todo esto para simplemente pasar una noche? Hombre. A ver, es un poco de salada para dormir aquí, ¿no? Da un poco de asco, sí. Bueno, pues... Supongo que soy poco escrupulosa. Bueno, esta puerta parece que no nos ha llevado a nada. Vale, pues... Esta habitación sí que te llama la atención. Hay una cama. Bastante en buen estado. Velas encendidas. Y aquí, en este tocador, hay en la pared, empotrado, un cuadro bastante impresionante. Es un cuadro de tu maestra. Esto es lo que veis en la pared. Y... Te lo quedas mirando. Y entonces ves que el cuadro que te está clavando esa mirada que tenía seria la ley, ¿no? Bueno, que tiene. Y... ¿El cuadro es el cuadro de la imagen o es toda la imagen del cuadro? Es... Toda la imagen es el cuadro. Vale. Y... Se halla dibujando. Sí, se halla dibujando. Y... Autorretrato. Ves que, de repente, el cuadro parpadea. Y cuando parpadea, te mira Nils, le cambia la expresión y dice ¿Nils? ¿Estás vivo? Alain. No puede ser. No, tiene que ser. Y entonces ves que sale del cuadro como si saliera de... de... de otra dimensión. Y cuando sale en el cuadro hay un vacío donde está ella. se queda mirando y dice se intenta acercarte para tocarte en la cara. Y yo me acerco y le dejo. Le toca la cara e intenta como borrarte. Dice ¿No eres... Eres real? ¿Cómo? Es una larga historia, maestra. Le doy un abrazo en plan... Te abraza y cuando abraza veis en la cara de ella que hay confusión pero a la vez alivio como de... Uf. Pero luego veis en su cara como... Preocupación. Es como una montaña rusa de emociones. Todo el desto mientras la abraza y os se os queda mirando y dice ¿Quién son tus amigos, Nils? Todos estamos... Estamos trabajando juntos podrías decir. ¿Artistas? No. Bueno, podrías decir que algunos... Quizás Shali aquí es un artista de la muerte. Quizás Kualu es un artista cocinando. Y Kidon Some... Artista de la restauración y le doy una tarjeta. Gracias. Una tarjeta del gato maoyante. y la deja así encima del tocador y hace ¿Cómo me has encontrado? Hay tantas cosas de las que tenemos que hablar. Mejor que nos sentemos porque es una historia larga, maestra. Sí, por supuesto. Por supuesto. Poneos cómodos, por favor. ¿Queréis una copa? ¿Algo? La que se ofrece que no. ¿Veis que abre el cajón de abajo y dentro lo que hay es pintado una botella de vino y unas copas y mete la mano dentro y lo saca? Cuando lo saca sí que veis que la botella tiene una textura rara y empieza a meterlo en las copas. Eso, parece como si hubiera pintado el óleo. Pero el vino parece genuino, parece vino de verdad y os lo sirve a cada uno. Perdóneme, pero ¿es vino real o va a ser pintura? No os preocupéis, no os preocupéis, es vino real. Yo lo acepto y tomo un servito. Genial, genial. Cuéntame, Nils, ¿qué ha ocurrido? ¿Falseraste tu muerte? Ojalá. Eso fue real. Ah. Bueno, sin duda, una experiencia inspiradora. Seguro que habrás pintado muchos cuadros. Bueno, ya sabías que estaba en un poco de un estanco. Todavía, todavía lo sigo estando. ¿Ves que su cara hace una mueca como no sabes muy bien qué, pero hace una mueca extraña con la cara cuando dices eso? ¿Qué pasa? Nada, nada. No pensaba que estuvieras vivo y me alegro de que lo estés. Sí. ¿Qué te traes por aquí y por qué has venido a verme, Nils, y cómo has sabido que estaba aquí? A eso vengo, pues nosotros cuatro morimos juntos ese día. Y una organización secreta, digamos, nos revivió. ¿Organización secreta? Sí, básicamente. Y estamos como, somos medio rehenes suyos y tenemos que hacerles trabajos. Nils, me estás metiendo en otro fregado. Ya me persigue suficiente gente, necesito que me persiga más gente. Voy a obviar esto que has dicho, ¿vale? Que vienes a visitarme, dices... Sí, vengo a visitarte porque he oído que has hecho un cuadro de una puerta con runas. Se queda así como parada y hace... No recuerdo haberte enseñado jamás ese cuadro, Nils. Inside check. Sí, tira, tira. ¿Qué intentas encontrar en la respuesta que acabas de decir en mentira? No, no, parece que es cierto. Está tan sorprendido de que sepa de la existencia de este cuadro como que es genuino. Digamos que vino a mí en una visión. ya sabes que mis cuadros también me dicen cosas. Nils, me parece todo esto muy, muy casual. ¿A qué te refieres con casual? ¿Es ese cuadro la razón por la que estás aquí? No lo sé. Para mí no era más que un viejo recuerdo de ya sabes y hace así como un gesto de y pero verás cuando moriste guardé tus cuadros más bueno los más relevantes ya sabes llevo una temporada un poco mala y ya sabes que cuando un artista muere bueno sus cuadros se revalorizan y bueno Yo me pongo un poco emocionado en plan ¿se han revalorizado bien? Sí me temo que ese es el problema creo que demasiado bien Vaya Sí porque me han robado los cuadros ¿de tu casa? Sí de la habitación de ahí al lado y señala como al lado al otro lado de la puerta de la pared dice cuadros tuyos y míos entre ellos el que me estás hablando ¿sabes? ¿sabes? uff no tienes ninguna idea de quién han podido ser ¿verdad? bueno tengo alguien que podría aclarárnoslo y sale por la puerta y sale hacia el cuadro y lo levanta y hace captura uno de los bribones que me robó el cuadro y lo levanta y le da una chaqueta lo levanta y mira y dice ¿quién ha hecho eso? y coge su pincel y como si estuviera mojado en agua le borra el abrigo y el tío vuelve y dice sí, sí eso es lo que te pereces chaval ¿quién es ese? lo acaba de decir uno de los ladrones de sus cuadros y los míos sí, pero ¿para quién trabaja? no lo sé estoy a ver si el frío le aclara las ideas porque no quería decirme nada ah, si quieres sácalo del cuadro y nosotros conseguiremos esa información sí, claro sí, Shalia es buena haciendo que la gente hable se aleja un poco y con el pincel hace un gesto y veis que el tío sale volando y sale rodando por el suelo todo helado lleno de nieve y de escarcha sale como arrastrándose con los dedos totalmente agarrotados yo me acerco con algo de ropa de mi kit de disfraces o algo lo que tenga más grueso mi capa verde y se la se la envuelvo como abrigándole hey compañero ¿estás bien? creo creo gracias 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 y se queda mirando a Kalain con cara de terror y Kalain está así mirándose las uñas como yo le cojo como la cara para que me mira a mí tranquilo tú estás bien estás entrando en calor y le froto le voy frotando así como el cuerpo con la cama gracias gracias sí sí mejor puedes hablar estás entrando en calor sí bien le pego una hostia es que necesito que hables ¿dónde están tus compañeros y los cuadros que robasteis? mira así a Kalain te mira a ti vale 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 háblale háblale siempre siempre funciona el cuadro siempre funciona somos la mano ágil Shalia tú sabes lo que es Sopa tú también es una banda de ladrones pop o sea de guante blanco o son de gracia bueno han hecho algún que otro trabajillo pero no no son simplemente es eso o sea es como es una guild más pasa siempre desapercibida pero bueno sobre todo robos menores la mano ágil dices o sea para Shalia son purria bueno a lo mejor podrías en algún momento haber hablado con alguno para que robara algo de alguien y tal son buenos en lo suyo metiéndose en casas cogiendo esas cosas robando a gente en el mercado haciendo ese tipo de cosas son sí 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 por favor no yo no si solo soy un novato yo acabo de entrar si haces cara la verdad bueno pero sabes dónde tienen esos cuadros ¿no? vuestra guarida sí 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 muy bien ¿dónde está? está en las afueras de la ciudad es una casa gremial es es un establo con se podía alquilar caballos antes pero la compró la jefa y ahora es nuestra masa vale ¿quién es tu jefa? Dusk ¿cuántos hombres hay en ese en esa casa gremial? no lo sé es que apenas hice las pruebas para entrar y no he podido conocerlos a todos simplemente me enviaron a mi primer trabajo con cuatro más así que ¿pero habrás ido a la casa? al sótano ¿cuántos? no sé ¿diez? no lo sé ¿cómo que no lo sé? ¿qué he dicho que cuántos y levanto un puño? que no lo sé os lo juro que no lo sé que yo eso llevo una semana solo fui al sótano e hice unas pruebas me aceptaron y me enviaron a mi primer trabajo os lo juro que no he estado en la casa bueno yo creo que ya no se ha contado todo ¿no? ¿Khalia? puedo de lo que recuerdo puedo deciros dónde puede estar guardado bien adelante dilo 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 ¿tenéis papel? creo que eso de aquí aquí sobra de eso siempre me parece Kalain coge se va para acá y coge aquí un carboncillo y un lienzo lo echa al suelo dice vamos a ver si voy a tener un nuevo alumno o qué y el tío se pone así y dice a ver cuando entré y me enseñaron el lugar no estaban porque estaban viviendo en la taberna así que a ver déjate que me recuerde y empieza a dibujar asegúrate de poner una cuadrícula de cinco pies por cinco pies por favor claro 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 es para atender mejor la escala se pone ahí a a dibujar y a todo esto y sobre todo no te equivoques sí has mencionado una taberna ¿no? sí sí la taberna a la que suelen ir ¿cuál es? la jarra venga dilo ¿la jarra qué? piripi ¿la jarra piripi? los water devians ¿lo conocemos? no creo que te suene yo creo que Sopa conocería una taberna sí igual sí porque igual me han echado también de ahí le pega la verdad a Nils le pega a Nils es como Sopa puede que te suene pero o sea ten en cuenta que Sopa intentó empezar una organización de taberneros en contra del portal bostezante ah pues entonces definitivamente Nils está está a las afueras de la ciudad no muy lejos de donde estáis y bueno tú sabes lo mismo está está fuera de las puertas no hay cuatro casas una taberra y o sea que estará cerca del establo este sí sí la taberra está al lado y sale se acerca a Nils y le dice poniéndose de espalda al chico le dice a Nils qué qué vas a querer hacer con este déjale ir y si le cuenta que vamos no creo que vuelva a ir le has visto está levado es un chivato nos acaba de chivar todo lo de su organización que podría contar de nosotros es cierto y si le metéis en un cuadro pero que no sea tan desagradable si lo metes en la vaga of holding entonces me se muere pero y si está dentro de un cuadro en la vaga of holding y si le dejas ir es un chiquillo mira yo me acerco me acerco al este y quiero ver su dibujo está haciendo un plano de de la casa y Kalin está en plan qué trazo más mediocre y a todo esto te miran Nils Kalin y te dice oye tú entiendo que ya no lleves los disfraces o seguís disfrazados con todo el rollo yo me lo he quitado porque si no era todo que me haya reconocido como Negolas pues se queda así y dice no señala y dice me suena de algo es una de me inspira y hago trash no no ponte ponte la pose te suena más así por favor y se quiere decir ah claro y hace así abre con llave esta puerta y veis que trae un montón de cuadros que parece que son de ella ves algunos tuyos Nils de cuando empezaste algunos algunos bocetos y hace a ver aquí está y saca verás vamos me guardé me guardé la primera impresión wow hace tiempo que no veo esto salió y se lo queda mirando también no me canso de verlo es como wow quieres saber la historia de la pose sí por favor porque hasta ahora creía que el que dibujó esto soñaba conmigo húmedamente cada noche no voy a comentar sobre eso es cierto Nils tenías sueños con la víbora negra sueños prohibidos he dicho que no vamos a comentar sobre eso así que te llevas con criminales ahora Nils no me llevo con ellos de hecho estoy todo el día peleándome con ellos vale en fin y mira si estoy forzado a trabajar con sí sí tenemos cosas de las que hablar a ver ha acabado ya y se pone a mirar al tipo sí 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 lo tengo lo tengo ah bueno no he contado la historia espérate por favor es que la persona que vino a describirte era lo único que mencionaba tu tu tremendo ya sabes no no sé mi tremendo talento mucho hincapié sí en tu talento en dos talentos ¿no? sus dos talentos sí era como lo que más mencionó le tuve que obligar a que me describiera el resto de ti que era lo único pero no aparece se ve que a este a esta persona que te vio se ve que aterrizaste muy cerca de él por detrás y tuvo una buena vista de tu talento sigo sin entenderte Nils mi talento es la puntería y no aparece eso es un talento a ver te esfuerzas mucho si eres lista es un talento calain en fin pues se te dan bien los culos Nils ha salido yo creo ¿cómo lo veis? es igual y levanto la capa verde de Hobbit aprendió de la mejor ¿es especializáis en culos Nils? no pero la anatomía es algo en lo que hago mucho hincapié es algo que se estudia mucho además muchos modelos desnudos o sea que pues la piel de naranja debajo te ha salido mal te miras y como y tú eres ¿papá ti el somé? ¿crítico de arte? no tabernero ya y mira hacia otro lado y es crítico de arte ¿por qué no para de criticar? bueno pero tú no eres arte Nils ¿cómo que no? y muevo mi pelo que ahora tiene un tono de igual he cogido un poco de pintura roja y ahora lo tengo como rojizo el tipo ves que está con la lengua afuera dibujando así vale lo tengo lo tengo mira aquí esto es el sótano aquí es donde me hicieron las pruebas para entrar ¿vale? muy bien estos son los establos aquí sí que he podido entrar y hay como un salón una oficina pero claro aquí ya no he podido adentrar nunca es es donde está la jefa sí y y y os he marcado también donde suelen hacer guardia ¿qué os parece? ¿por qué lo has escrito todo en el fico? es que señala Shalia ella me lo ha pedido ella ¿no sabes el fico Sopa? no bueno yo os puedo traducir el resto sí ¿sabéis el fico? no no tengo ni idea ¿sabéis qué? vamos a ver pero ¿sabéis qué? es el idioma más hablado que hoy en día es necesario saber el fico si no no hay salidas de de ningún tipo es el mínimo yo con común y mediano voy que me mato Kalin dice estoy de acuerdo dejad de miraros el ombligo mínimo hay que aprender el fico aparte del común ese es uno más difícil que el fico Shalia que nadie habla ¿no? entonces te mira Nils Kalin y hace ¿el terrano? ¿en serio Nils? ojalá ojalá supiera terrano mi compañero aquí sabe si y hace ah ya y hace así como vaya yikes me refiero al infernal chicos era obvio ¿sabéis hablar al infernal? me puse a aprender cuando mis dibujos ya sabéis es que cuando dice eso Nils Kalin hace como una mirada así como hacia un lado como hay hay hablan infernal Nils ¿cómo se pronuncia? se pronuncia se empezó a hablar con una voz de los nuevos infiernos ¿cómo se dice me llamo Kualu? me llamo Kualu es que siempre me ha dado curiosidad la gente que habla infernal o sea infernal es como un idioma que suena bien cuando estás haciendo un discurso épico sobre cómo vas a destruir el mundo ¿no? pero ¿cómo vas a la panedría y compras una barra de pan en infernal? es que no comen pan en los nuevos infiernos entonces no suele pasar ah bueno claro el tío está mirando es como coño está pasando le digo ¿tengo razón o no? el infernal no parece un idioma práctico ¿se lo preguntas a él? sí y él hace no no y te mira a ti y él hace o sea sí y mira a Karin y hace no no de hecho en infernal no hay palabra para pan tienes que utilizar es un sangre ¿cómo se diría? en plan castellanismo pero comunismo pero sin que sea comunismo ¿sabes? es un comunismo me gusta me gusta es un comunismo es un comunismo o sea la forma de decir pan en infernal es un comunismo tienes que utilizar una especie de insulto de llamar a alguien como blandito entonces dices quiero un blandito pero que sí que en los nueve infiernos no se compra pan vale oye bueno muy chulo el mapa lo mismo vete a la librería y aprende idiomas en vez de ser ladrón ¿vale? vale vale sí bueno si necesitáis algo más sí sí claro desde el fondo la pistola se la apunto y mirando al grupo digo ¿qué vamos a hacer con este? en serio vale tengo información que os he dicho ¿cuál? qué fácil ¿no? usan llaves llaves para abrir las puertas está todo cerrado siempre y son llaves mágicas ¿no? los altos cargos llevan llaves al cuello maestras si tú no llevas ¿no? no hay uno hay uno que siempre siempre lleva una y se llama Elix es Elix el santo es es uno de los altos cargos y siempre va a la jarra piripi él solo quiere lidar con el tabernero ¿cómo es? no me pasaba cuando iba a beber no lidaba con el tabernero a ver tiene así un bigote y una barba el pelo largo por aquí una bandana roja él tiene un ojo de cristal y siempre suele llevar como una capucha así marrón la bandana la bandana todos llevamos algo parecido en algún lado pero podrías haber empezado por el ojo de cristal ¿no crees? para dar una descripción primero tiene que ser lo menos común no que tiene bigote y barba es que yo nunca he tenido bigote ni barba así que siempre me fijo en eso salia no ves que está asustado haz una cosa dibújanoslo no 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 sé no sé dibujar dibuja o ella te pega un tiro yo miro yo miro a nils con la para que me diga un poco o sea leerle en su cara si finalmente a este señor le dejamos correr o nils obviamente te dice que sí que le dejes ir bueno pero que opina tu maestra que es el que la tenía encerrado a mi me trae sin cuidado simplemente estaba torturándole un poco dibujo me encanta el dibujo es súper inutrativo es algo así le tiro mientras está pintando le pego un manotazo al carboncillo para quitarse de las manos y cojo el cartel de de wanted cojo mi cartel de wanted y se lo pongo delante y digo mira esto rápido mira esto ves ves alguna relación me cago en mira la cara ah sí no te sueno eh se queda así dice te mira mira parece que el antifaz le está confundiendo no acaba de enséñale el trasero es que está muy bien tiro el wanted tiro el wanted pa' un lado lo agarro de la pechera y con la pistola apuntándole soy yo soy yo la víbora negra ¿vale? señora víbora a su servicio y ves que está no con esto te quiero decir que simplemente como digas algo de lo que ha pasado aquí te reviento los sesos ¿a qué que ha pasado? yo no he visto nada maldito chivato y lo suelto y lo pongo en pie y le pego una pata en el culo claro el tío mira así a Kalin y Kalin le mira y le hace como el tío sale corriendo disparado por la escalera y respeto de sonido Kalia no has matado a alguien te estás intoxicando espero que no nos cause un problema esto yo creo que acabará matándola conociendo a Kalia nos vamos a dar la vuelta y de repente se va a escuchar ¡pum! me he quedado con su cara por si cuando lleguemos a esa casa gremial nos están esperando porque alguien ha dicho algo por eso lo decía os estoy protegiendo ¿os dais cuenta? para que este robo vaya bueno no es un robo realmente ¿verdad? estamos recuperando algo robado claro es una recuperación así que no no es un robo estáis bueno no me vais a devolver el cuadro ¿verdad? no nos recuerdas haberlo pintado ¿verdad? ¿cómo? que nos recuerdas haberlo pintado tampoco ¿no? el que te hemos venido a preguntar sí sí lo que no lo había Nils es el que no sabía de la existencia pero ahora sí que lo sabe misteriosamente ah vale igual me he tirado el insight un poco en este marrón en el que me he metido y necesita en este cuadro si no te lo devolvería vale y ves como que da un paso atrás y dice Nils tengo algo que decirte ¿qué pasa maestra? una lección que quería darte pero claro pensé que no podría darte la jamás y ahora y bueno y ves que se pone así como a tocar el el cuadro de Dice Winddale y veis que el la ráfaga de viento ha cesado y dice eh 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 me has dicho que no has vuelto a pintar ¿verdad? lo he intentado pero siempre ha acabado mal ya la veis agitada ah ¿cómo digo esto? verás eso que te ocurre Nils es solo un reflejo de tus emociones y te lo tomaste como un bloqueo creativo y quería que te salieses tú solo de ello pero veo que he ido quizás demasiado lejos con mis enseñanzas pero al fin y al cabo el arte es sufrimiento el arte es un viaje tortuoso el arte es duro y ¿has visto verdad la habilidad que tengo de poder hacer que la barrera entre los cuadros y la realidad se difumine? vale verás cuando era pequeña y descubrí estas habilidades gracias a mi madre yo tenía un gato un gato naranja precioso Bigotes se llamaba y le quería tanto 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 que le dibujaba constantemente pero hubo un cuadro que le tuve especialmente cariño porque creí que me había quedado bien y un día Bigotes desapareció entonces bueno me llevó un tiempo y pensé que estaba muerto pero le quería tanto que el cuadro le tragó y pasó lo mismo con Hope y se queda así y dice y el cuadro lo han robado también el de Hope sí lo tenía y descubrí pensé no sabía pero después de tu muerte lo descubrí que estaba ahí pero yo no podía sacarle porque es tu cuadro y está en ese cuadro yo lo sabía desde el principio pero no quería decírtelo porque era un aprendizaje del sacrificio del arte pero ha ido demasiado lejos Karain es mi mujer me desapareció bueno pero es que vi una oportunidad de que se aproximara a lo que me pasó con Bigotes y pensé que sería una experiencia Karain te puedes compararlo perdón yo quería muchos Bigotes espero que no le quisieras de esa forma Karain no claro que no creo que es un poco distinto maestra ya bueno bueno te lo has tomado mejor de lo que esperaba pensaba que tendría que esconderme en mi cuadro para que no me mataras perdona Nils ¿cuánto tiempo lleva tu novia y metida? un año o más no porque morí y pasaron seis meses dos meses pues llevará un año y más te da ya te diste la bebida Nils no puedes morir de hambre en un cuadro no tranquilo estará bien y haces una mirada hacia un lado como te diste la bebida Nils te desviaste no tenía un bodegón no tenía un bodegón en el cuadro podría comer es el retrato que hiciste en la casa de los Casalantern así que pero como explica esto que porque porque veo demonios no ves demonios Nils es solo un reflejo de tu alma estabas tan seguro de que los Casalantern tenían algo que ver que los has convertido en demonios vaya soy soy un mentiroso al parecer entonces me me he inventado historias y no cuando todo estaba en mi cabeza y te pone la mano en el hombre he encerrado yo a mi mujer en un cuadro y es toda mi culpa y me he hecho yo miserable a mi mismo te pone la mano en el hombre y dice de todo esto aprenderás Nils y te hace así un par de palmaditas en el en el hombre y dice ya verás que va a salir todo bien ¿vale? pensé que se quedaría atrapada ahí de por vida y que tú nunca lo sabrías así que me he quitado un beso de encima probablemente me odie lo sabes maestra se queda así y dice habrá que verlo la cuestión es ¿tú recuerdas dónde tenías el cuadro ¿verdad? en el salón espero que no tuvieras otras parejas porque a lo mejor lo ha visto todo no lo sé no sé cómo no sé no sé lo que vio Bigotes nunca pude preguntárselo así que no sé cuán podía ver al otro lado así que te habrá visto a lo mejor durante todo este tiempo o no no a esto vale he estado muy triste y me he emborrachado mucho quizás puede que sea ya puede que no me odie porque le he encerrado en un cuadro sino por lo borracho que estaba bueno entonces creo que es bastante peor bueno bueno la cuestión este lugar ha sido comprometido y saben ahora que estoy aquí y por algún motivo sabían que mis cuadros estaban aquí también y los tuyos así que no sé si intentan subastarlos o no sé pero bueno recuperad lo que podáis por suerte se nos está dando bastante bien ir a meternos en sitios y robar cosas bueno Sopa primero saca a Fran y dice mira es Bigotes pues lo lo echas y hace oh sí igualito igualito Bigotes y mientras y mientras y mientras cojo a a Zafran y le miro así como está ahí cogido con las patas para abajo me he estirado le cojo por arriba y le digo ¿has escuchado eso a Zafran? Nils es el único responsable de todos los de todos los males que hay en su vida lleva todo este tiempo echándole la culpa a los casalantes y en realidad era culpa suya no es culpa suya es una persona muy emocional y muy sensible eso ha sido lo que ha hecho era el amor por Hope lo que es un pardillo dadme un momento por favor me voy a la sala de al lado cerro la puerta se escucha un grito un Muffel para los que estáis desde el otro lado entonces se acerca a ti Shania y hace ¿crees que se lo ha tomado bien? se escuchan unos golpes contra la pared me estoy dando así Shania le pone la mano en el hombro a Kalin y así entiendo lo que en la cabeza dice ¿sabes que eres una hija de la gran puta? y ella mira y hace no entenderías los caminos del arte ni aunque te mordieran espera espera Laura antes de que salgas vale vale sopa pone la vara inamovible en la puerta hostia hostia el hija de puta este espera antes de que salgas ¿por qué haces eso Sonsome? porque me hace gracia está en el peor momento de su vida y le estoy haciendo peor yo le digo eso a la mujer esta ¿qué has hecho? perdón ¿pero esa es su mujer? te entrometes en la vida y parejas de los demás y te crees con derecho a poder decidir por él al menos tenía que haberse enterado no lo entenderías de todo esto va a sacar una inspiración que le desbloqueará de ese bloqueo suyo del que tanto hablaba pero ¿sabes que todo no es inspiración y pintar cuadros? ¿sabes que hay vida ahí fuera y que la gente es feliz de muchas otras maneras? no es cierto no es cierto no es cierto el amor también es sufrimiento y mentiras y Nils y yo tenemos una relación muy especial solo quería enseñarle el camino hacerle pisar las mismas piedras que yo miro a Kualu y le hago así me acomodo el pelo un poco y cuando tengo la mano por aquí hago ¿oyes eso Nils? ¿estás inspirado? ¿te apetece pintar cuadros ahora en lugar de irnos a buscar a tu novia? yo creo que asalto por el altar se empieza empieza a arder la puerta por abajo ¿pero qué hace? que va a incendiar el lugar apaga eso Nils ahora mismo que mueva a lavar el gracioso de Don Sope la quito Sopa se está partiendo la polla joder puta o sea no se aguanta bueno definitivamente definitivamente quiero ir al sitio que hemos dicho para buscar una combinación que me permita olvidar esta conversación no yo creo que no me apetece ir ya pero me escribirás ¿verdad? quizás en en unos meses está bien está bien gestiona el dolor como tengas que hacerlo pinta prefiero pintaré maestra prefiero que no me hables nunca más pero no pierdas tu camino Nils tienes mucho potencial muchísimo y no te hable yo maestra lo entenderías si lo hicieras pero bueno ¿sabes qué maestra? ¿qué? a mí nadie pudo avisarme de lo de bigotes lo tuve que descubrir yo misma está Nils más enfadado que nunca y le dice de ultimato es que maestra espero que tu ex te encuentre oh donde duele lo sabes perfectamente pues sí ahora tenemos dos situaciones extrañas con un ex ¿qué te parece? bueno estás asumiendo que es mi ex maestra y veis que se va dando pisotones y coge uno de los lienzos y saca el pincel y empieza a dar empieza a dar golpe y empieza ahí súper cabreada chillando claramente no está en sus cabales o sea los gritos que está pegando y cómo se comporta ahora mismo la estáis viendo totalmente desbocada Nils obviamente va a ser tu ex porque yo no querría volver a verte nunca y que sepas que tu trazo es os juro eso Kalain si pues si el tuyo se gira el tuyo ¿sabes lo que es? eh Kalain al menos no es tan parece que tengas Parkinson en la mano Kalain el tuyo no podría y se queda así mira ¿sabes qué? creo que te he hecho suficiente ya ya te escribiré si me apetece genial otra vez se va a pasar dos meses sin hablarme otra vez empieza ahí a meter brochitazos al de esto si vamos a bajar mientras salimos del molino yo le diré a Nils oye Nils si quieres en algún momento que quite a Kalain del medio por lo que te ha hecho entiendo perfectamente es estoy intentando justificarlo en mi mente no no hay justificación que yo vea me gustaría saber Nils como o sea vale quizás esta es la más fuerte pero ¿cuántas veces ha ocurrido algo parecido? ¿cuántas veces te ha puteado así? o sea ¿cuánto tóxica es vuestra relación? me gustaría preguntarte yo a ver como antes he dicho que mi maestra me hacía quedarme esta tarde pintando yo creo que muchas veces era un poco hijo de puta en plan oye Nils que mierda de pelo le has dibujado a este no repite el cuadro entero porque ella no merece la pena repítelo ¿qué composición de mierda es esta Nils? lo que le pasa a Nils es poco literal a todos estos seguís escuchando sus gritos y escuchas un desde arriba y cierra la puerta al salir que entra el frío no la voy a cerrar me cago y sigue ahí oye no pensaréis que a lo mejor lo de lo del Lord Nether Ember como que tampoco será tan grave sabes que su ex no tampoco está tan obsesionado con ella y que se lo inventa todo como para tener material por los cuadros seguramente no sé lo que es verdad y lo que no es Don Somme ¿y si se lo decimos? ¿alguna autoridad de la ciudad? que siga en su miseria sufrirá más ella pintando que en cualquier otro sitio es que me da la sensación de que disfruta de su propio sufrimiento esta chica tiene un problema y yo le pisaré le pisaré la túnica a Don Somme para que intente caminar y no pueda tirar para adelante y crear distancia entre Kualu y Nils y me quedaré con el atrás y me agacharé y le diré ¿y a ti qué te pasa con Nils? ¿qué es esa manera de reírte de su desgracia? pensaba que éramos un equipo bueno somos un equipo pero bueno Nils me putea a mí y yo le puteo a él es nuestra relación es una relación basada en las faldas de respeto mutuas y no he visto ninguna falta de respeto de Nils hacia ti perdona a ver alguna vez sí que le he faltado pero no tanto tú te pasas la verdad que sí yo te llamo feo y tú me dices tu mujer te dejó en el altar a ver es que es que Nils es mejor persona pero si Nils fuera tan mala persona como yo me insultaría lo mismo bueno si os aclaráis ambos pero encerrarle en plena crisis encerrarle en la puerta que no pudiera salir no sé lo he visto excesivo yo mientras estoy por delante hablando con Kualu y estoy me estás diciendo que he aprendido infernal para que estuviera todo en mi cabeza macho estaba yo leyendo aquí en los cuadros estudiando diablos digo vale de qué será este ranking de qué será no sé qué pensaba que todo estaba conectado de alguna forma igual siempre conocimiento es bueno saber idiomas es bueno lo importante es que pero infernal Kualu tú sabes lo difícil que es el infernal no no tengo ni idea es muy difícil Kualu es como iba a decir que es como el chino pero el chino no existe tienen un símbolo para cada palabra Kualu te las tienes que memorizar todas todo esto la expresión de Nils me gustaría me gustaría saber cómo es es shock aún no se lo cree es que qué hay ahí en su cara y quizás en su cabeza mientras creo que estoy es que como lo describo está un poco como está súper pálido con las ojeras que se le marcan más que nunca y está como con los ojos ojipláticos y está como entonces me estás diciendo que esto no sé qué qué he hecho delante del cuadro estoy un poco como en shock así como y estoy qué he hecho delante de ese cuadro ¿eh? ¿por qué me he estudiado asmodeo tanto? ¿sabes? estoy un poco pensando en todo y viendo por qué no lo había visto antes ¿sabes? pensando estoy un poco sí, estoy en shock básicamente procesando todo buscando una explicación de cada cosa genial eh... Sopat ah Sopat dice Shalia bueno, vale a lo mejor me he pasado un poco eh... ya está esa es toda mi admisión de culpa ya está bueno, estaría bien que en algún momento le dejaras caer una disculpa quizá mejora también la relación que tiene él contigo se mira a los pies vagamente disfrazados de pies de Halfling y dice bueno me lo pienso supongo que es un paso también que sea yo quien te esté explicando cómo relacionarte con personas y de nada sigue andando hacia adelante yo me imagino que Nils dice esas cosas Kualu sin saber qué decirle le da golpes en la espalda en plan sí, sí tranquilo mientras que van andando estás bien Nils y ya está no estoy un poco como todavía no estoy triste estoy como todavía tragándomelo todo estoy pensando en aguanta 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 Nils vamos a vamos a recuperar esos cuadros y luego nos emborrachamos y hacemos hacemos de todo juntos a la taberna de todo me refería porros perdón ha sonado muy perdón ha sonado muy no sé si me apetece nada más la verdad a todo esto tanto Nils como Sopa sabéis que la jarra Piripi está aquí y os he dicho que la casa de los Manovagil está aquí así que cerca así que asumís que es una de estas casas y ahora sí está empezando ya a anochecer paseo nocturno tú Nils llegas un año y dos meses tarde así que el cabreo tiene que ser monumental mejor darse prisa perdona no sé si te ha hecho gracia o no lo sé Tompa se amagó de ir a hacer un chiste y se se corta nada es que estará viva siquiera ha pasado mucho tiempo en ese cuadro pero se puede llegar a morir dentro de un cuadro o pasas a ser simplemente una es que claro es que cuando yo la dibujaba su figura se distorsionaba tanto que había asimilado que estaba muerta uff pero ya no sé qué pensar porque al parecer me inventaba todo lo de los nueve infiernos estaba en mi cabeza también quizás eso también era yo proyectando que pensaba que estaba muerto pero Nils es cierto entonces que te plantó en el altar sí pero me plantó porque desapareció ese día vale casual qué casualidad ¿no? claro por eso yo formaba mis teorías e intentaba pensar que es la razón por la que podría haber desaparecido pero fue fue todo mi culpa Salia te mira con cara triste y finalmente quiere decir como muchas cosas pero realmente al final simplemente te abras y los brazos y te abrazo yo estoy un poco totiesa al principio pero luego me pongo a llorar es como me faltaba contacto humano y ya para de rehúmbarme y ya 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 está empapándote la mano del pelo sí y el hombro también porque estoy llorando entonces nos separamos entonces ¿crees que Calain tu maestra hizo eso a Drede por miedo a que yo que sé te casaras y dejaras de pintar o dedicarte a otra cosa o sea ¿crees que ocultarme la verdad? no no es muy cruel lo que hizo está diciendo que la metí yo lo que hizo ella fue no decirme la verdad pero entonces tú puedes meter a gente en cuadros al parecer sí no sabría cómo replicarlo siquiera qué miedo dijo que es con algo que amaba amaba mucho bueno lo mejor va a ser encontrar este cuadro y si todavía está tu mujer o tu novia preguntarle o mi ex o mi ex o mi ex pues decidme porque eso Sopa y Nil ¿sabéis dónde está la jarra peripi? desde las puertas que estabais muy cerca de de la ciudad lo podéis ver desde la la elevación esa ese pequeño nada cuatro casas cuatro granjas y parece que una taberna ¿cómo vais a ir hacia ahí? vais a ahora mismo deben ser eso por las nueve y media de la noche el sol ya se ha ido aún está tenéis la la noche entera para claro es verdad podemos ir a la taberna y como también tiene sitio para dormir podemos pretender que vamos vale ¿vais a coger un carro también? simplemente queremos pasar la noche ¿sapata cuánto sería? pues la verdad es que estas distancias no las tengo tan de esto pero bueno pues no sabría decirte pero parece un buen trecho ¿no? decimos que en carro quizás es una hora vale porque hasta hasta donde marcos delfis tuvisteis bastantes horas de camino entonces quizás si no pues andando lo duplicamos y serán pues dos o tres vale dos o tres horas es ah bueno vale o sea que de noche no le apetece andar dos o tres horas claro pues entonces que se me mata el niño vale pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer una escena final en la que os subiréis a otro carro y me gustaría comentaréis un poco cuál es vuestro plan de acción en game con el plano lo que sea o qué queréis hacer y así yo lo tengo en cuenta para la siguiente sesión ¿vale? aquí así que simplemente eso encontraríais un carro con un farolillo de estos que bueno le iluminan veis unos caballos negros un carro bastante tal otro privado y subís le decís a dónde y en el camino con el traqueteo y saliendo de las puertas de Waterdeep para ir a las afueras pues nosotros esta escena final tenemos el plano si si puede ponerlo el dibujo vale bueno como lo haremos esta vez Shalia lo traduce todo en cualquier caso para mira yo hablando tanto de amor se me ha ocurrido una idea decían que el elix el que llevaba la llave estaba intentando flirtear con el tabernero quizás quizás shalia que se te da bien disfrazarte podrías hacerte pasar por el tabernero y inventir a este elix y darle ilusiones y quitarle la llave mientras le partes el corazón inspiración no lo haría no lo haría puedo intentar sí todo esto hay algo perdón hay algo que te ronde la cabeza respecto a esto ahora me dices solo te lo recuerdo de la mano ágil y tal sí sí vale vale genial perdón shalia sigue para asegurarme de que te acuerdas sí sí puedo hacer eso que dices nils entiendo que ese tal elix es el cabecilla de esta organización o uno de ellos al menos uno de ellos ha dicho sí vale lo dejo indispuesto sin llave y podemos abrir todas las puertas ¿te disfrazas de él? o me disfrazo de el casino o me disfrazo de su amor platónico o me disfrazo de él sí me refería para entrar después en el en el sitio podríamos disfracernos de ladronzuelos claro bueno he de decir que conozco conozco a un tío miembro de de este gremio de ladrones con todo el revuelo se me ha pasado decirlo antes pero antes que Nils había otro bardo que solía venir a mi taberna sin pagar un tío con un laúz de tres cuerdas y un día bueno un poco un poco ya debido de más empezó a contarme su vida y se le escapó que era parte de alguna organización de criminal cómo se va esta gente la mano no sé qué no la mano ágil sí esos la cosa es este tío me debe un favor porque si fue me robó el tío me dijo que bueno que sí que a cambio de beber gratis él tocaba no sé qué no sé cuántos vale nunca tocó ni una mierda entonces me debe una si la encontramos por aquí a lo mejor por puro honor cosa que dudo pero bueno por honor de ladrón puedo intentar extorsionarla y decirle oye tú me debes una Walu te acuerdas perfectamente de ese día armó un follón sopa se puso más pesado con el bardo que lo había robado don Sommé ¿no será el aquel día si cerraste la puerta y te sigues tres horas gritando toda la semana toda la semana diciéndome pónmelo en la cuenta pónmelo en la cuenta pónmelo en la cuenta y el viernes le digo oye me tienes que pagar y me dice voy a hacer una cosa el lunes hago aquí la mejor actuación que ha visto este local en toda su vida y yo le digo vale más te vale sabes que hizo el cabrón ese lunes no ir peor se fue a tocar al portal yo salia nils os digo que nunca he visto a don Sommé tocando fondo como ese día y no tenía confianza con él para decirle nada pero ayer tocó bastante fondo cuando estaba lleno de mierda no no esto fue peor eh y más entonces este cabrón me he dado un favor y de los gordos veo así que este creo que es hoy cuando me lo voy a cobrar primero hay que encontrarlo cobardo endeudado antes que yo don Sommé sí soy tu segundón sí eres mi segundo plato soy el segundo plato de todo el mundo me parece lo siento lo siento estoy sentimental bueno al menos tú no te fuiste al portal porque me echaron entonces muy bien pues simplemente con estas opciones encima de la mesa vamos a ver cómo ese carro se va avanzando por la noche en estas afueras de la ciudad cruzando ya las puertas de la segunda muralla y saliendo viendo todo ese campo con el trigo los molinos a lo lejos las granjas y bueno con una damisela en apuros a la que rescatar un cuadro que recuperar para la bóveda y una un favor que saltar así que nada muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí espero que os haya gustado espero que os hais entretenido y nos veremos en la siguiente sesión adiós adiós